...compartir el directo en los sitios de compartir el directo A ver, aquí Aquí también, en lo que va llegando la gente Eh, juego, date quieto A ver, y listo, aquí también Ahora os leo Vale, el juego mientras va haciendo cosas Y listo Vale, ya está publicado en todos lados Anda, si podemos ver la cámara en las cinemáticas ¡Qué cosa! ¡Hola, Cruxito! Mira, podemos ver la cámara en las cinemáticas del inicio Vale, vamos a esperar un poquitito a que Twitch avise Si quiere avisar Está el título y todo eso bien puesto, ¿no? Que como lo cambié más tarde No sé si lo habrá pillado bien Ay, se me oye bien y todo eso Y se oye bien el juego, lo tengo que subir ¡Hola, Lagos! ¡Hola, Carlanga! Creo que se ha dado bien ¡Oki! Vale, pues supongo que podemos empezar Nueva partida extra Nintendo y Shop ¡Hola, Puffer Pop! Se oye bien, gracias Es aquí donde explota gente y dan hostias Sí, es aquí Nueva partida No más ¡Hola, Rex! ¿Qué tal va la vida? ¿Y de qué trata el juego? Es un Fire Emblem Yo no he jugado apenas a ningún Fire Emblem Así que no sé muy bien No quiero que se me muera la gente ¡Hola, Renzo! ¡Hola, Adrián! ¡Oh, my God! Soy VIP Sí High Power Love ¿Qué hago? ¿Que se me mueran o no que no se me mueran? No soy muy buena en los Fire Emblem Que se mueran Pero me da penita Muerte, muerte ¿Seguro que queréis que se puedan morir? ¡Hola, Iguana! Ah, pues no permitas que se mueran Así los cuidas más Bueno, vale Venga Clásico, si se te mueren puedes repetir desde un guardado También es verdad Así tienen más valor sus vidas No sé qué pasa, pero muerte Venga No, ya me conecto luego, si eso Eh, eso es un Mart Un mini Mart Exclamación muerte ¡Qué cruel es! Oh Llanuras de Taitin Año Imperial 91 ¡No, la florecita! Vale, se me cae mal Hay que matarlo Un señor Hola, señor ¡Hola, señor Piedra! Eh, me gusta la música ¡No! ¿Pero por qué no hace nada? ¡Mueve, tío! ¡Cruxito! Muchas gracias Seis meses Seis meses, sí Muchas gracias por la resuscripción ¡Hola, Marco! ¿Ya tienes el icono nuevo, Croxito? Quiero que gane la chica Porque el otro le atacó mientras ella estaba quieta No sé mucho de Fire Emblem Así que lo siento si no sé personajes O estrategias O cosas así Ha tirado la espada ¡Tuma! Bien hecho Hola, Lorule Hola, arriba Hola, Levando Pues se murió Sí ¡Ay, qué mona! Hola ¿Quién eres? Anda ¿Cómo has llegado aquí? Pues me compré el juego Y lo puse en la Switch ¡Hola, Mar! Me pregunto ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¡Ay, que me hace bostezar! Menuda falta de respeto Mira que interrumpir así mi letargo ¡Qué grosería! En fin Acércate para que pueda verte mejor Vale Pues soy una chica Creo Pero no me puedo cambiar nada más O eso es más adelante Supongo que ahora me deja Yo quisiera tener ese juego ¡Jo! No puedo personalizarme más No salen las notificaciones de suscripción ¿No? Si es Si no te salen O sea Salen cuando abajo en el chat Te pone una ventanita de Compartir Si quieres actualiza A ver si sale Por cierto, muchas gracias ¿Te suscribiste? ¿O te resuscribiste? Muchísimas gracias Señor Piedra Pues en cualquier momento Te sale eso Llevas X meses suscrito Compartir Y entonces ya sale ¡Hola Brolic! Una quiera salvaje Inicio directo ¡Sí! ¡Hola Alberto! Nunca había visto a nadie como tú Dime ¿Quién eres exactamente? Brolic Muchas gracias por el follow Una patata voladora Me partió el cuello Y me dijo que cumpliría este deseo Pues soy Un ser mortal Creo Ya veo Y supongo que tendrás un nombre ¿No? Venga, dímelo Estoy desde el móvil Y solo me deja la de nivel 1 Aunque lleve ya dos suscritos El nivel 1 creo que No tiene que ver con Los meses que lleve suscritos Pero Si en cualquier momento A lo mejor te sale lo de compartir Te tiene que salir De aquí a un mes Te tiene que salir Pero muchísimas gracias ¡Hola Hombre de Hierro! Golpe a ti también No, no soy vile ¡Ah! ¡Que no! No me hace caso A ver ¡Kia-ra-ra! No ¡Kia-ra-ra no! Sí Kilómetro ¡Hola, Eddy! Creo que nunca me voy a acostumbrar Al sonido de los nombres humanos No es muy difícil de pronunciar Como ser humano Debes de tener un cumpleaños ¿En qué día hay luna? Vinicio este mundo Vaya ¿Qué luna más chula? Luna del Pegaso Me gusta Me gusta la luna del Pegaso ¿Quién es Ramón? Oli, ¿quién es la peli verde? ¡Hola, Drake! La peli verde No sé Estoy conociéndola Me acaba de ver Y me he preguntado Quién soy Pero todavía no me ha dicho su nombre No sé si mirar el directo Ya que no quiero Spoilearme Pues mejor no lo miras Es mejor disfrutar los juegos sin spoiler Puedes verlo resubido luego si quieres Cuando ya Te lo pases Sí, es correcto No me digas, igual que yo Qué curioso Pero esto es así siempre O fue casualidad que es la misma fecha Todo esto me resulta extrañamente familiar En fin, creo que voy a seguir durmiendo Ya casi es hora de empezar Jopeca, me he pegado los bostezos Hola, aquí vengo por los spoileros a colapso Jugué hace poco al juego Yo como no tengo la Switch me da igual Eh, es hora de levantarse ¿Has vuelto a tener ese sueño? He soñado con una niña pequeña La guerra me da igual He soñado con una niña pequeña Ya me la has descrito antes Pero creo que nunca he conocido a nadie así En todo caso Quítate ese asunto de la cabeza Los pensamientos errantes no tienen cabida En el campo de batalla La vida del mercenario consiste en jugarse la piel contra temente Las distracciones se pagan con la muerte Sí Es hora de ponerse en marcha Nos espera un trabajo en el reino Ya te lo dije Tenemos un buen trecho por delante Así que debemos partir al amanecer Pokémon niño pequeño ¡Hombre de hierro! Ah, no me acordaba ¡Ay, he bajado a mi stop! Perdón Venga, todo el mundo está esperando fuera Creo que no se me va a dar bien Lo de entablar amistad con la gente Gerald, siento la intromisión Pero necesitamos que salgáis un momento Oh no, ahora te odia Eres yo soñando con Lolis desde el principio ¡Hola, Lorule! Ki acaba de llegar y ya está cayendo mal a la gente ¡Sí! ¿Qué sucede? ¡Au! ¡Ay, qué mono este! Perdón por la intromisión Nos molestaríamos si la situación no fuese desesperada ¿Qué puede querer una panda de chiquillos como vosotros a estas horas? Nos persigue un grupo de bandidos Espero que seáis tan amables de prestarnos ayuda Dimitri seguro que es ruso Este juego no es realista No lo habría caído mal ¡Oh! Los diálogos cambian según sean hombre o mujer ¿Ah, sí? ¡Qué interesante! Aquí ahora no se les mueren las personas Estos desertan Tengo mucho miedo de haber puesto lo de que se mueran, ¿eh? ¡Mucho miedo! ¡Por vuestra culpa! Yo no quiero esas cosas A ver, nos persigue un grupo de bandidos Espero que seáis tan amables de prestarnos ayuda ¿Bandidos? ¿Aquí? Es cierto, nos atacaron mientras descansábamos en nuestro acampamento Edelgar Este nómene es mono Logrános separarnos de nuestros compañeros y superarnos en número Ahora nos quieren arrebatar el dinero Y la vida Me sorprende veros tan sosegados ante semejante situación Un momento Es uniforme Vale, voy a elegir la casa amarilla porque me encanta el color amarillo Hay bandidos a las afueras de la aldea ¡Rayos! ¡Son muchísimos! Parece que os han seguido hasta aquí Poco importa No podemos abandonar esta aldea a su suerte Ha elegido la muerte ¡Eh, copiota! ¿Qué? ¿Qué pasó? Vamos allá Espero que estés preparada ¡No! ¿Y me baja más la amistad? Pusiste que se muriesen bien Guardar, sí Ahora sí puede Señor Piedra, muchas gracias Llevo sin comer una semana y he vendido un riñón para poder pagar el Prime y suscribirme ¡No! ¡Porque moriré joven pero moriré feliz! ¡No! Señor Piedra, pero las piedras no necesitan comer Es una trampa Muchas gracias, señor Piedra ¡Oh! ¡Colapso! EA EA Games EA Sport ¡Muchísimas gracias! ¡Oh! Llevo tres suscripciones ¡Muchísimas gracias, chicos! ¡Abracitos! ¡Thank yous! ¡Oh! En batalla, vale Acabemos con los bandidos antes de que arrasen la aldea Y se me mueren todos en el primer combate Despachad antes de nada a los enemigos de la vanguardia ¡Eso frenará su avance! ¡Chinigame! ¿Qué? ¿Cómo chinigame? ¡Invasión de Kiarito! ¡Sí! Selecciona una unidad y colócala junto a un enemigo Vale, me repito que no he jugado a Fire Emblem He jugado un poquitito alguno Pero no soy una experta ni nada Así que es posible que failee mucho Vale ¿Por qué la tengo que colocar junto a un enemigo? No quiero Cuando la unidad se encuentra a una distancia del enemigo Que le permita golpearlo En el menú de órdenes aparecerá la opción Atacar Selecciona la y a continuación elige el arma que quieras usar Vale ¡Javier! ¡No! ¡No quiero que mueran! Vale, voy a ir yo ¡Porque no voy a arriesgar a mis compañeros! Espada de hierro, sí ¡Toma! ¡Te pegué! Me van a asesinar, ¿verdad? Cómo mola la música de combate, ¿verdad? Las armas se rompen si se agota su número de usos ¿Qué? Si eso ocurre podrás seguir usándolas Pero se reducirá su índice de golpeo ¿Cómo que su índice de golpeo? Esa palabra existe Y el daño que infligen Mientras que los enemigos podrán asestar golpes dobles más fácilmente Recuerda que no es posible reparar armas durante las batallas ¡Destruye! Si se te mueren todos los capitanes Te podrás venir alguno ¿Venir? A ver, es un tutorial No creo que muera nadie Espero Solo recuerdo el triángulo de armas y estará bien ¿No lo habían quitado aquí? Abrazos de parte de Kat ¡Oh! ¡Dale abrazos a Kat! Bueno, haría que se pudieran poner nuestros nombres a los soldados Vale Vale No me dejaba salir con A Tuve que salir con B Tengo... ¡Eh! ¡Ese es arquero! ¡Qué mono! Los arcos permiten atacar a larga distancia Aunque su índice... Aunque su índice de acierto se reduce a medida que dicha distancia aumenta Son muy eficaces contra unidades voladoras Como los jinetes Pegaso o los jinetes Wyvern Vale Ready and willing ¡Ataca! Cuidado, no me dejes a mí que estoy delante ¡Le di una rodilla! ¡Piro una flecha en la rodilla! ¡Buen trabajo! ¿Qué? En la rodilla, ya no podrás ser aventurero Unir Ah, vale Pulsa el botón A Sobre cualquier casilla en la que no haya una unidad Para abrir el menú de combate Desde el que podrás acceder a las guías Y suspender la partida entre otras opciones ¡Suspendida! Cuando todas las unidades de tu ejército hayan finalizado sus acciones Acabará el turno y comenzará el del enemigo Si quieres concluirlo con antelación Abre el menú de combate y selecciona acabar turno ¿Y a qué horas empiezas a quemar gente? No sé si se puede aquí Es verdad Khan nos dijo que te abrazásemos de su parte Estaba jugando a este juego Pero justo empezaste el directo Ahora tengo una duda asistencial y no sé qué hacer ¿No puedo jugar mientras estoy en directo? ¿Vamos al mismo tiempo? Lo mato en la pierna Sí, es verdad Me encanta como le pegan un flechazo Y los otros soldados en vez de ayudarle se van corriendo ¡Hola Sir Blaise! Son malos soldados A ver En el otro Fire Emblem había una forma de... A ver No ¡Ajá! Esto Vale Para ver a dónde pueden atacar los enemigos Vente aquí conmigo Chavalín ¡Uy! No me falta uno detrás ¡Ah! Que es aliado ¿Qué? No se puede quemar gente ¿Y ahora cómo hacemos este icono? Debemos avanzar y a la vez proteger No sé los ataques del enemigo Tomad posiciones en la vegetación ¡Pero si esto es un yermo! ¡Ah! Ahí hay árboles Vale Ciertos tipos de terreno tienen efectos Sobre los atributos de la unidad Por ejemplo Los bosques aumentan la esquiva y la defensa Procura situar tus unidades en terrenos Que les proporcionen alguna ventaja Cuando se enfrenten al enemigo Vale Les dijo no lloréis por mí Yo ya estoy muerto Pues me voy a poner aquí A ver ¡Ah! No llego Me... Pues me pongo aquí Y a esta chiquilla la pongo aquí Es una chiquilla con un hacha Es peligrosa Ponte aquí Y tú ponte aquí Perfecto Pero tú eres una piedra Eso es trampa Eres ignífuga Vale Me voy a meter en un arbolito Bien Mientras permanezcáis en la espesura Tendremos ventaja para repelar sus ataques Hay muchos tipos de terrenos Aparte de bosques Como matorrales y bastiones Bastiones Cuando quieras consultar los efectos del terreno Sitúa el cursino sobre una casilla Que no esté ocupada Y pulsa el botón X Para mostrar la información correspondiente Vuelvo a pulsar el mismo botón Para ocultarla X A ver Ah, vale Entiendo Pues voy a meter a la chica del hacha aquí Y el arquero aquí Sí Y tú El tipo de la espada Vente aquí Con el suficiente fuego se derretirá Bien Bien hecho, chica del hacha Pero Esos en vez de ayudarlas Están Eh, tú puedes Ok, 10 secos Madre mía Esta es MVP Vale, me toca Ya podrías ayudarme un poco, ¿no? Hija Esta es la ocasión perfecta ¿Soy tu hija? Ostras Hola, papá Pone en práctica las técnicas de combate Que te ha enseñado Es mi padre Y empecé Bajando amistad con él La estrategia es que cada uno Se meta en el orgusto Que más le guste Sí Las técnicas de combate Son poderosas habilidades especiales Que pueden aprender tus unidades Su contrapartida Es que consumen más usos De las armas De lo habitual Y que por lo general No permiten ataques dobles Esto ya no me gusta Cuando una unidad Alcanza cierto nivel De dominio de un arma Aprenderá una nueva técnica De combate Relacionada con dicha competencia Vale De esta regla Quedan excluidas Las competencias Razón y fe Que en lugar de técnicas De combate Otorgan magias Has decepcionado A tu padre Sí Vale, a ver Colegui Ayúdame Revienta esto de aquí No hace falta que te muevas No le puedes atacar Desde aquí Ay, no puede Vaya A ver, tú Ataca ¿Qué cosas? Solo le caiga mal Por lo que escoge decir Quiera Y no por lo que escoge Decir el personal Estoy haciendo Que se peleen Un padre y una hija Soy cruel Ataca Buen trabajo Ah, que tiene una lanza No una espada Vale, vale, vale Me equivoqué La espada la tengo yo Entonces Ah, por él ¿Y dónde está Toda esta gente? Yo no la veo aquí No debe gustar De que alguien Controla a su hija A lo mejor Ahora vuelvo Voy a grabar un poco Antes de que sea más tarde Y no puede cantar Pero antes ¿Por qué volcruxito? La opción Objetos del menú De ordenes Te permite cambiar El arma equipada O usar objetos Como pociones Que restauran Puntos de vida De las unidades Oh, hay gente allá ¿Qué demonios Hacen unos mercenarios aquí? Tendremos que acabar Con ellos también Solo somos tres Y han matado Todos nuestros hombres Pero me da igual Ah 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 Hombre, ahora sí me ayudas, ¿no? No te vas a quedar ahí Mirándome Si al atacar Tenéis cerca un aliado El enemigo se sentirá intimidado Y os resultará más fácil acertar Oh Cuando una de tus unidades Ataque a un enemigo Que esté al alcance De otros miembros De tu ejército Llevarán a cabo Un ataque coordinado Eso mola Durante los ataques coordinados Los valores Tanto de esquiva Como de golpe Son más altos De lo normal Si intervienen Si intervienen ciertas unidades También puede infligir Un daño mayor ¿Vale? El uso eficaz De los ataques coordinados Es la clave Para derrotar A los enemigos poderosos Los ataques coordinados También ayudan A incrementar El nivel de apoyo Entre las unidades ¡Es ese amiguito! ¡Oh! Si ves un icono De objetos junto a un enemigo Quiere decir Que obtendrás un botín En caso de que consigas derrotarlo El objeto en cuestión Se resaltará en color verde En el inventario de la unidad ¡Mola! ¿Es tu padre jugando? ¿Me puedo casar con mi padre? A ver Me voy a meter en el arbusto Y... Aquí también No, a este no puedo Vale, pues vengo aquí Aquí está Y yo me voy Con este Con esta de aquí ¡Oh! ¡Que viene! ¡Que viene! Se ha puesto justo al lado Del arbusto Este no tiene ni idea De las técnicas Ah, debería ponerlos juntos ¿Verdad? No lo hice al final No, espera Sí, está al lado ¡Esto no funciona! ¡Me han mentido! ¡Mentí de disiovenamiento! Vale, a ver No me da daño ¿Verdad? ¡Eh tú! ¡Pasmarote! ¡Aparta de mi camino! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Me puse mucho en dozgue ¿Se puede hablar en medio del combate? ¡Qué curioso! ¡En serio! Vamos a probar el ataque coordinado ese A ver si funciona ¡No funciona! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué no estoy? ¿Ah? Pero si no estaba ¿Cómo nos hicimos amigas si no estaba? No entiendo ¿No está? Es que no está No existe ¿Qué era? ¿Por fin? ¿Dónde estabas? ¿Por qué no ha sido directo? Hola, José Gamer ¡Hice el sábado! He tenido una semana ocupada A ver Me voy a poner aquí ¡Esquiva! ¡Pero esquiva! ¿Por qué no esquiva? ¿He subido un nivel? ¡Qué guay! ¿Cómo que plebello? ¡Uy! Perdón, te salté Te salté por plebello ¡Hola, Alba! Voy a estar muy poquito tiempo Pero solo a todos ¡Holi! Gracias por pasarte Aunque sea un poquitín Todos los sábados en Kiera Channel Chan, 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 chan ¿Pero qué? ¿Tú no eres Geralt? El quiebra espadas Muy quiebra espadas Muy quiebra espadas Pero se ha quedado Atrás de la batalla Toda la batalla ¡Aguau! ¿Qué hace un mercenario De renombre Como tú en un lugar Como este? El que debería quejarse Soy yo Por verme metido En el berenjenal Que tú has cruzado ¡Eso! ¡Hazme KS, papá! Ah, no me hizo KS Vale, bien ¡Ah, la carga! ¡Ja, ja! Oh, subí de nivel Pero si acabo de subir de nivel Todos debemos arrimar el hombro Arrímale el hombro ¿A dónde? Recibe Sacha de Hierro ¡Eh, no! ¡Que me la matan! Eh, ay Estoy muerta Estoy en el cielo De verdad ¿Qué creías que ibas a conseguir Con tu heroicidad? Parece que quieres que me maten Soquete Que te maten En fin, da igual Si no eres consciente Del valor de tu propia vida No vas a cuidarle Como es debido, ¿no? Claro que no Claro que no Bueno, en tal caso Tendré que guiarte A partir de ahora ¿Verdad? Me llaman Sothis Aunque también se me conoce Como el origen Oh, y aquí acaba el juego Sí Fin Los créditos Sothis Ah, sí, eso es Me llama Sothis Esta niña es muy rara Y también se me conoce Como el origen Pero ¿Quién me daría ese nombre? No podía ni siquiera Recordar mi nombre Hasta ahora Me ha venido a la cabeza De repente Qué extraño Esa cara que has puesto ¿Acaso me habéis tomado Por una simple niñita Que no sabe ni su nombre? Que me maten Nani El origen Casi es cierto Que se murió la peli blanca Es producto de esto De quizofrenia Si te matan a ti Se muere ella Para mí ha pasado Como W Semanas de Que hiciste directo Porque en verano Pierdo la noción del tiempo ¿Qué hora corre? Esta niña está loca Deja la droga Sí, debo huir Pues la niñita Te acaba de salvar ¿En qué te convierte Eso a ti? En una salvada Por una niña ¿Menos que una niña? ¡Eh! Gané mi tasa Sabía que eso le iba a gustar Así me gusta Veo que lo has entendido Te has interpuesto Entre el hacha Y la cría Para salvarla Creo que ya era Mayorcita Pero no temas He detenido El flujo del tiempo Si no hubiese intermedido Ya habrías muerto Gracias Así está mejor Qué menos Que darme las gracias Al fin y al cabo Te he considerado Dignas de seguir viviendo Aunque solo sea Por unos instantes El tiempo se ha detenido A saber cómo lo he hecho Vale No me inspira Confianza de esa niña Ay mal Te va a secuestrar Huye ¿Y ahora qué? Cuando el tiempo Siga su curso El hacha se tundirá En la carne Y seguramente morirá Ah vale Gracias En menudo Hora de la llama Déjate arrastrar Por el flujo del tiempo Para encontrar Las respuestas Que buscas Que no la mate Que la queme Bueno al menos No te engaña En serio Bueno gracias por el consejo Voy a morir ¿Qué? Así como quien no quiere La cosa Es Doraemon Es verdad Pero me ha querido Dos veces Se me ha aumentado La amistad con ella Eso es que me quiere Prince of Persia Coming Ahora me pongo En medio otra vez Ve Eso estaba mejor ¿Por qué no hiciste eso Desde el principio? En vez de tirarte Ahí en plancha Uy que me hondo La espada en la espalda Te pones de frente Con la espada Ahí están Si hubiera Si me hubiera ido A la batalla Al lado de uno De esos dos chicos Los hubiera salvado ellos Porque Daba la casualidad Que yo estaba justo Al lado de la chica Peliblanca Killer Queen ¿Por qué eres un boss ahora? Ah colapsó el boss ¿Por qué no vi Un hombre gritando Yendo hacia otra? Espera Si lo vio Acaba de usarme Esto del video de YouTube Ah vaya Eh Acabas de Acabo de qué Somos los caballeros De Seiros Os daremos vuestro merecido Por aterrorizar A nuestros estudiantes Eh Que se escapan los ladrones A la carga Los alumnos Están sanos y salvos Pero ¿A quién tenemos aquí? Ah Maldición ¿Por qué él? Fase superada Escaramuza al alba Era una escaramuza Tuya alba Desde el principio As Ahora tengo un Pikachu Hoy voy a hacer como si esto fueras abocado Escribir una palabrota de ir a boba Me gusta Me tengo que ir yendo ya Dejo el view y abrazo Claro Te vas ahora que termino tu Tu escaramuza Chao alba Yo también quería una Loli mágica Que pueda tener el tiempo Y retrocederlo Cuando me va a pasar algo malo Sería como hacer eco Pero de forma pasiva Pero si es el Capitán Gerard ¿Cuánto tiempo? Es que no me reconoces Soy Alois Tu mano derecha O así me consideraba yo Debe ser unos 20 años Que desapareciste Sin dejar rastro Pero siempre supe Que serías vivo Ah No has cambiado nada Alois Tan bocaza Como siempre Pero ahorrate lo de Capitán Porque ya no soy tu superior De hecho tengo faena Así que hasta otra amigo Bueno Hasta la vista Capitán Un momento Eso no puede quedar así Tienes que acompañarme al monasterio El monasterio de Garregmat Supongo que era inibitable ¿Y tú quién eres joven? ¿La hija del Capitán? Eso parece Me acabo de enterar Pum Cruxo ¿Qué pasó? Lo único que no me gusta El Farimblan Es que no puedes levelear a tu gusto Ah no Agua En realidad Me tiene prisionera Si le digo eso Seguro que me baja La mitad de nuevo Así que vamos a ser buenos No quiero que mi padre me odie ¿Sí? Bueno No es que os parezcáis Muchos físicamente Pero en los gestos Sois clavados Me encantaría Que tú también Vieses el monasterio Te vienes ¿verdad? Dile eso No ¿Qué ocurre Capitán? No estarás pensando En salir por patas otra vez ¿No? Ni siquiera yo Me atrevería a huir De los caballeros de Seiros Con que los caballeros de Seiros Parecen bastante aguerridos Oh no Ahora oigo voces Esto me pasa por morir Y resucitar Eh te están llamando Será mejor que te pongas en marcha Tan inexpresiva Como tu padre Yo creo que le habría gustado Eso a tu padre En plan Mira que divertida es mi hija Sí claro Cuando le dije a lo de que No me acordaba Que nos íbamos de campamento Bien que se cabreó Aquí la medicación Tengo Tengo el ombligo al aire En plan Mira apuñálame aquí Que no me pasa nada Ay Esta es armadura Gracias por ayudarnos No cabe duda De tu destreza Salta a la vista Que eres una mercenaria Con dilatada experiencia Y tu padre Debe de ser Geralt El quiebra espadas El antiguo capital De los caballeros de Seiros Dicen que jamás Ha existido ningún Más fuerte que él ¿Me equivoco? Yo le quité más vida al boss ¿Los caballeros de Seiros? ¿Insinúas que no conoces A los caballeros de Seiros? ¿La orden de caballería Más famosa de Fodland? Eh Te vienes con nosotros Al monasterio ¿no? Claro que sí Prepárate Porque pienso Darte la tabarra Todo el camino Deberías saber Que los tres estudiamos En la academia de oficiales Que hay en el monasterio De Garregman Estábamos de maniobras Cuando esos bandidos Nos atacaron Yo me llevé La peor parte Pero si tú estabas En los arbustos Todo el tiempo Eso te pasa Por salir huyendo Cierto Yo fui el primero En iniciar una retirada Estratégica Habría salido bien Si estos dos No me hubieran seguido Echándolo todo a perder Cloud Por su culpa Todos los bandidos Se nos estaron encima Menuda pifia Así que ese era tu plan Cloud Y yo que pensaba Que querías salvarnos Haciendo de señuelo Peor es oír voces Salta a la vista Tu dilatada Experiencia Gracias por el abrazo Jason Que ahora estás bien Creo que no es bueno Oír voces No tenéis buena relación ¿No? Hablamos poco Sus intenciones Estaban claras En todo momento Serás un gobernante Mediocre Si no eres capaz De discernir la verdad De lo que dice la gente No puedes ser Buen gobernante Si buscas el engaño Tras cada palabra Y no confías Ni siquiera En tus aliados Oye pues Este es el que mejor me cae Pero es que La otra casa Es de color amarillo Lo que faltaba Otro debate Entre sus altezas Me pregunto Cómo afecta Al ser totalmente predecible A la capacidad de gobernar Personalmente Como buen cínico Recalcitrante Diría que Vuestro diálogo Apesta ingenuidad Ingenua Yo Dime ¿Acaso eres incapaz De mantenerte callado O es que ni siquiera Eres consciente De lo que sueltas por la boca? ¿Eres lucina? Creo que no Creo que soy Un personaje nuevo En fin Perdona el circunloquio Esta gente habla Con palabra muy rara Si tienes un momento Me gustaría hablar contigo Estas palabras No se suelen oír En juego Me ha impresionado Tu forma de enfrentarte Al jefe de los bandidos Y manejar la situación Veo que me queda Muchísimo por aprender Cierto Y ese es precisamente El motivo Por el que me gustaría Pedirte que te pongas Al servicio del imperio No tiene sentido Ocultártelo Provengo del imperio De Drestia Y seré Espera Edelgar Déjame que acabe yo antes El sacro reino De Faergus Necesita más que nunca Personas extraordinarias Como tú Por favor Emprende junto a mí El camino de vuelta Al reino Pero el chico azul Es rubio Eso cuenta como amarillo Bueno Puede Echa del freno Mira que intenta Reclutar a alguien Que acabáis de conocer Que falta de tacto Yo pretendía forjar Una amistad duradera De camino al monasterio Antes de ponerme A pedir favores Pero parece que Las útiles allá No se estila Así que permíteme Que te lo pregunte Sin ambagues ¿A qué nación Debes tú de alta? Ah Parece que le dan Mucha importancia El lugar de procedencia Diría que les ha causado Buena impresión Así que puedes elegir Y bien Pues no lo sé Es que los tres Me caen muy bien La waifu La waifu La waifu Que dice Es que era Silfenred Rarrey Y a lo Google Y a lo Alagon Hombre Por lo A ver Por la persona Me gusta más El Este Por el color Me gusta más este Y por el nombre Creo que me gusta más este Ah No sé No sé Qué elegir Socorro A ver Si nos pasamos en Harry Potter Amarillo no Ah Yo soy de Hafe En Harry Potter No te lleves por el color No seas racista Hola Martor Este juego lo quiero jugar A no servir el directo Pues cuando tenga dinero Para comprarlo Será en Navidad Bueno Puedes esperarte Y verlo resumido Si quieres No sé nada Pero uno Encuestas Creo que no tengo Las encuestas Puestas aquí No sé No sé Qué me dice Creo que voy a coger este El amarillo El chico me cae bien El color es estupendo Y Sería una pujante liga aristocrática La casa roja Please Pero es que yo quiero la amarilla Tim Tim Que ahora elige el racismo Pues Crucito Baneado ¿En serio? Bueno es una victoria Para la alianza Así que supongo Que debería alegrarme A ver Ya basta de chachara Debemos volver al monasterio Claro Es porque es negro Parece que tendremos Que dejar esta conversación Para más adelante Vaya Así que tienen prisa ¿Sabes? Me da que esos tres muchachos Son únicos en su especie No Hay más humanos en el mundo ¿Tengo ahora que elegir persona? Ah pues Me llama la atención Su sonrisa amable Pero no la veo Reflejada en sus ojos Ah vale Puedo elegir a todos Vale vale Es una chica joven y culta Pero siento que me juzga Constantemente Es como Hornet A primera vista Parece sincero Pero noto que esconde Algo tenebroso Espero que la aristocracia Sea de corte comunista Si yo pienso lo mismo Otra vez Me está detrás del sueño Puede que duerma Pero Me agrada Dimitri Si es majo Nubes blancas Luna arbórea Las tres casas Ay este Ostras Este narrador Me trajo Recuerdos De un juego Que jugaba muy pequeña Los fríos vientos De los picos De Ogma Comienzan a disiparse Y los campos De Fodland Recuperan su verdor Anunciando el comienzo De un nuevo ciclo Al tiempo Que celebraba Su llegada El pueblo reza Para que sus sueños Hagan realidad Al igual que Un pequeño brote Aspira a llegar A ser un gran árbol Ah Era un juego Super viejo De que me suena Según la leyenda Una venerada diosa Protege Fodland Una tierra Nacida en tiempos Inmemoriales Y dividida Hoy en tres Grandes potencias Al sur Se extiende El imperio De Atrestia Cuya historia Se remonta A hace más De un milenio Más allá De sus confines En el gélido norte Se encuentra El sacro reino De Faergus Gobernado Por el rey Y sus caballeros Domina al este La alianza De Leicester Una Entente De poderosos Nobles Que no se doblegan Ante ningún Rey inesperador Estas tres naciones Se encontraban Otro hora en guerra Más ahora Conviven en relativa Armonía Y la paz Reina en Fodium Entiendo ¿Y el centro De quién es? Oh Oh Una peli Esta será Su primera visita Al monasterio Con gusto Será tu guía Es una especie De Fodlan En miniatura Para lo bueno Y lo malo ¿Os gusta o no? Ya falta poco Para llegar Me quiero casar Con los tres Que no sería Hornet En realidad Para tener una mala Sustituta Supongo que mejor Otro Es verdad Entonces hay que matar Todo el mundo Que no se ha Estuvo entendido bien ¿Qué? Ahí está El monasterio De Garrick Matt Como mola La música De este juego En serio Ahora un chico Con gafas Quiero ligarme A un chico Con gafas No gafas No gafas Es una chica No gafas No gafas No gafas Es una chica Perdón Es mi padre Re hasta aquí ¿Tú eres la madre De la chica En la que oigo En mis sueños? Me pregunto ¿Ha sido el destino Lo que te ha traído Hasta aquí? Anime Voice with glasses Sí Como el que salió En lo del Discord Calla Y yo saco Si puedes tener Relaciones bisexuales ¿Por qué no puede haber Relaciones ponigames Bisexuales? Es verdad Ahí tienes razón No sé ni cuántos años Hasta que me marché De aquí Y ahora soy obligado A verla ¿A quién? ¿No lo has visto Antes en el patio? Al arzobispa Al Lady Rhea Lady Rhea Como sabes La mayor parte De la población De Portland Sigue los preceptos De Seiros Los preceptos De Sote A la cabeza De esta descomunal Institución religiosa Está el arzobispa Lady Rhea Espero volver un rato Me tengo que ir Los quiero Nosotros también Te queremos Jason Nunca Miau 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 Gracias por tu paciencia Geralt Mi nombre es Zedeth Soy consejero Del arzobispa Ah, pues hola ¿Cuánto tiempo Quanto a ti? A Lolis Ya me puede ser Corriente De tus hazañas ¿Cómo te llamas? Bien Otra vez los 50 Y algo preceptos De Sote Yo en estos juegos Intento hacerme Un ejército De waifu Te veré Mientras juego Con mi game Que iba a perder Mario Si me entero Medias Y cuando lo compre No me acuerdo De nada Avísame cuando llame Ok Es una idea interesante No me fío de Ria ¿Esa verde no es la Loli Con los poderes de Doraemon? Se parece mucho Por eso le pregunté Si era su madre Soy Kiara Qué nombre más bonito Gracias Te agradezco De todo corazón Que hayas salvado A los alumnos De la Academia de Oficiales Solo salve a una Mi padre estaba mirando Por cierto Quería que nos muriéramos Kiara Ya sabes lo que voy a decir ¿No? ¿Queréis que me incorpore De nuevo Los Caballeros de Seiros ¿Verdad? No me opondré Pero Geralt Tus receos Los me apenan Suponía que a Lois Se lo había pedido ya Ahora debo retirarme Pero los demás Estarán deseando Hablar contigo Procura prestar atención A sus palabras Hasta mañana No puedo creer Que tenga que volver Con los Caballeros de Seiros Siento haberte metido En esto Creo que tendré Que quedarme aquí Una temporada Y me temo Que también requieran De tus servicios Pero no he empaquetado Mi ropa Ni nada ¿De dónde saco yo Las cosas ahora? En realidad tienes Un nombre precioso Pero me divierte Menterme contigo Qué malo eres Tim ¿Y si te pones ¿Y si te pones Pa' qué quieres saberlo? Jaja Saludos ¿Yo? ¿Trabajando aquí? ¿Como soldado de fortuna? No, nada de eso Quieren que te dediques A impartir clases Si no me equivoco ¡Pero si soy una cría! ¿No has oído a los chicos De antes hablar De la Academia de Oficiales? Pues tienen una vacante En el claustro de profesores No he estudiado Docencia Y parece que el desgraciado Dallois Te ha recomendado A Lady Rhea ¿Y qué les enseño? ¿Matemáticas? ¿Ciencia? Tú debes de ser El nuevo profesor Caramba Qué serio Y qué apuesto No, creo que te equivocas En fin Ahora tengo que dejarte A solas con ellos Buena suerte ¡Uh! Ese tiene un monóculo Casi tiene gafas Pero no Además es muy mayor Y cuidado con Lady Rhea ¿Eh? ¿Por qué? No sé qué pretende Poniéndote a enseñar Quizá trame algo No bajes la guardia Oh, ¿así crees tú? Qué joven ¿Verdad? Ni yo lo entiendo ¿Tú qué sabes Lo que ha estudiado esa chica? Bueno, eres ya toda una adolescente Bien desarrollada Ya tienes edad de enseñar Ponía soldado de Portugal La capacitación No depende necesariamente De la edad Como bien sabrás Soy Hahnemann Emblemólogo Y profesora En la Academia de Oficiales Me pregunto Si portaras un emblema Cuando tengas un momento Te ruego Que vengas a verme Para que pueda Profundizar en el asunto Yo me llamo Manuela Soy profesora Experta en cuidados médicos Cantante Y estoy soltera Encantada de conocerte ¿Eres cantante? Oh, ¿le gustó? Pues sí Antes de trabajar aquí Estuve en una compañía operística Quizá hayas oído hablar de mí La compañía operística Mitter Frank Y su bella Incomparable Deja las batallitas Para otro momento Manuela Bueno, parece que te vas a hacer cargo De una de las tres casas De la Academia Y eso que quieras Se le da muy bien ¿El qué? Ser profesor es fácil Solo tienes que prenderle fuego Si se portan mal ¡No! A lo mejor al Prato Le gustan mayores Sí, le pegas a vos con acento Teniendo en cuenta Que seas una especie De edad media Obtienes la mayoría De edad un poco temprano Es verdad Pero cuando el Pokémon El directo de Pokémon Le juego es sus subs Es más versus subs Sí Estoy soltera Codo, codo, guiño, guiño No sé qué hacer ¿Qué qué hace el hijo? Yo estuve igual Elige el color Que más te guste La verdad es que no sé O la persona Que mejor te caiga Si te quieres ligar A alguno de los tres Pues a ese Con eso creo que queda demostrado Que los japoneses Tienen pánico A los protagonistas Con 30 años Supongo que no te habrán Hablado de la composición De cada uno, ¿verdad? ¿Es eso cierto? Pues permite que te lo explique La Academia de Oficiales Se divide en tres casas De estudiantes Cada una de las cuales Está vinculada A su país de origen La Casa del Águila Negra Está vinculada Al Imperio de Adrestia Este año Su delegada Es la Princesa Imperial Edelgar Primera en la línea De sucesión al trono La Casa del León Azul Reúne a los estudiantes Que proceden Del Sacro Reino de Faergus Su delegado este año Es el Príncipe Dimitri Futuro Rey de Faergus Y por último Está la Casa del Ciervo Dorado ¡Ay, qué bonita! Me alegro de haberla elegido Cuyos alumnos Proceden de la Alianza De Leicester Su delegado Claude Nieto del Archiduque De Riegan Que es el mandamás De la Alianza Tenemos nada menos Que los futuros reis Emperatriz Y Archiduque Esta promoción Es formidable Sí, eso parece Espero que nadie Hace problemas Lleva hasta por Ahora te sugiero Que recorres la academia Para ir ubicándote Y cuando tengas tiempo Ven a verme En el laboratorio De investigación El Carcambal este Tiene razón Por cierto Que sepas Que solo Los delegados De las casas Saben que vas a dar clase Aquí Así es más divertido Puedes empezar A relacionarte Con los alumnos Algunos tienen Sus rarezas Pero son buenos chicos Bien ligar Perdón Es un poco Harry Potter ¿No? Sí Seguro que mañana Lady Ria Tendrá más cosas Que decirte Pero por ahora Ya sabes lo básico Buena suerte La vas a necesitar Gracias por los ánimos ¿No? Esto va a ir De escuelas Delegados Y presidentes De la clase Te odio Japón En este juego De matrimonio homosexual Solo digo ¿En serio? Oh, que guay Pues me quedaré con Claude Eso mola mucho Que pongan esto Es raro En los juegos de Nintendo ¿No hay forma De que cambies De opinión Ria? De verdad Aceptar a una persona Desconocida Y tan joven Como docente De estas instituciones Mi decisión Es firme Cetez Sé que tiendes A preocuparte Pero no hay motivo Para ello No en vano Esa persona Desconocida Es carne De la carne Y sangre De la sangre De Rial Dicho así Suena un poco creepy Eso no es muy tranquilizador ¿Cómo nos podemos Fiar del tal Rey Geralt? ¿No es el que Desapareció Tras el gran incendio De hace 21 años? Puede que haya Incendiado la academia Te recuerdo Que ahora Flane está aquí también Por favor Medita bien Si merece la pena Correr riesgos Innecesarios Espera ¿Me puedo casar Con Claude? Si tiene matrimonio Homosexual Como dice Supongo que sí Eso mola Suena sospechoso ¿Qué? ¿Entonces si puede? ¿Qué? Qué cabrón Incendió el sitio Y escapó Ahora sí que entiendo Que es mi padre Y era de la encarnación De Kiaran El juego ¿Sí? Sedes Cuentan con mi confianza Plena Eso debería bastar Para mí también Digo Para ti también Hay asuntos Más importantes Como el informe Que me ha enviado Shamir Cada vez me inquieta Más ese individuo No podemos pasar por alto A los enemigos De la iglesia Especialmente Si frecuencian Garreg Match Sí Ese es otro asunto Que debemos considerar Seguiré investigando Rea Por ahora confío Aunque hayas tomado La decisión correcta Rezo para que no ocurra nada Que me haga cambiar De parecer Vale Entonces puedo ligar Ya con la academia Oh Renzo Has vuelto Oli Nos mola grabar A estas horas Y ahí Fuego Va subiendo puestos Para mí El padre Para ser juzgando Tan 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 Tararán Tan 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 ¡Haga! Si me puedo mover Ostras Me puedo mover En la pantalla de carga ¿Qué dice? ¡Cinemática! Pero niña Ponte a ligar Que te han dicho Que puede ¡Gafa! Por favor Que sea un chico Vale Esos son todos Los de Entiendo ¡Ay qué mono! La verdad es que es muy mono Ese chico también Vale Pero no me iban a dar tiempo Para ligar con la gente No vale Quiero ver lo que le interesa Ligar Por el momento Me pierdo Esa es la hipotecnosa De la historia Pero está curiosa Es raro Un juego en Nintendo Pero si en una entrada anterior Tuvieron que solucionar un problema Que hubo una chica Que no podía combatir bien Porque se enfrentaba a tías Y éste la ponía enganchonda Sí, pero tú mismo Pero tú mismo No suelen poner No suelen poner Al menos en Por ejemplo En Tomod Tomodachi Life Se llamaba Que no podían Solamente se pueden casar heterosexual De manera heterosexual Los Harvest Moon Tampoco se puede Que todavía no se puede Que ya va siguiendo Ahora que la pongan Que hasta el Stardew Vale y lo tiene Puede subir ligeramente El sonido del juego Oki Aquí está Mirar chicos Personajes Animus Cliché En realidad es raro Que haya matrimonios Más usuales En los Fire Emblem Porque en el Awakening También los había Pero al sacarlos fuera de Japón Tuvieron que quitarlos Porque había gente Que lo vería mal Estos occidentales Pero ahora lo dejaron Y eso mola Que serio es el avatar Chico Ah si Buena estrategia Ligar para luego Lanzarlos a la batalla Y que mueren por ti Me gusta esa estrategia No 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 Vale Controles durante la fase De exploración Mover la cámara Acercar y deslejar La cámara Correr Vale lo de siempre Los objetivos Se muestran En la parte izquierda De la pantalla Ok Me voy a ligar Jo No son ligables A ver Me gustaría que la cámara Se moviera conmigo Tener que moverla Así es un rollo Jope Así se mueren Duele más Me gusta No Así hay más unidades Y hacen más daño Por turno Así que hay menos muertes En tu bando ¿El qué? ¿Al matrimonio de lesbianas? No digo porque es una buena persona Porque es una buena Porque es una pregunta Pues supongo que sí Uh así que ese era el plan Pediones controlados por amor Me gusta Tienes que cambiarte a Story of Season Pues Harvest Moon No Harvest Moon ya Sí ya Yo llamo Harvest Moon A los nuevos Story of Season Tengo que cambiar Pero en los Story of Season Tampoco puede Uh otro Robin y Corrine Oh el bot del agua Ibas tan rápido Que la puerta Ni la puedes pasar Sí Ala Agua tomada Tu primera tarea Hola Hola Me gusta como me mira Imagino que ya estás al tanto De que vas a impartir clases En la Academia de Oficiales ¿No es así? Sí Para empezar Te recomiendo que hables Con los delegados De cada casa Y que te des un paseo Por la Academia Para familiarizarte Con tu nuevo hogar Hostia boba Me está gustando este juego Y le he dejado una boba ¿Qué banda cogiste? El amarillo Ay Que me muero La Academia para familiarizarte Con tu nuevo hogar Sí Esa va a ser tu primera tarea En el monasterio ¿Me puedes confirmar Que la aceptas? Cuando termines Ven a hablar conmigo Vale Lo confirmo Ciertos habitantes del monasterio Querrán hacerte peticiones Y ofrecerte encargos De diversa índole Los identificarás Por el icono Que aparece sobre sus cabezas Selecciona la opción Peticiones del menú Para consultar Las que hayas aceptado El icono que aparece A la izquierda De sus títulos Indica en qué estado Se encuentran Las peticiones Más importantes Se marcan con un icono rojo Oh no Estas escaleras Son demasiado grandes Para mí No sé Subir escaleras Hola Supongo que te habrá sorprendido Que te recomendara Como profesora Pues sí ¿Qué tipo de guerrero vas a ser? Pues no tengo ni idea Ya teníamos un candidato Pero puso pie en polvorosa Durante el encuentro Con los pandidos Y no podemos poner A los estudiantes En manos de alguien Que ya los ha dejado Una vez en la estacada ¿No crees? Tú les salvaste la vida A nuestros estudiantes Cuando menos Es un hecho admirable Deberías dar una vuelta Por el monasterio Y asegurarte De saludar a todo el mundo No te preocupes Que saludaré a todo el mundo Y los marcaré Como ligables O no ligables Acabo de dar cuenta Que tampoco puedo decir Ni hostia Ni cago Cagar tendría que decir Boba también Es verdad Tienes que decir Me boba en la boba Me está gustando Boba boba Mi peor enemigo Las escaleras En la parte superior derecha Verás el minimapa Se muestra tu ubicación Desde los personajes Más importantes Los lugares donde puedes Completar peticiones Etcétera Pulsar el botón ZR Para cambiar la vista ZR Vale Oh entiendo Ostras Minimapa Venga Minimapa Vale Hola Ay no puedo hablar con esto No existís No sois importantes No sois importantes Ostras como corro Madre mía Si que tiene velocidad La chica esta Vale Es que el caminar normal Ya es correr Esto no es normal Ay Dios No puedo hablar con este Me dice que saluda Todo el mundo Pero si no puedo hablar Con nadie Como saluda Todo el mundo Ay Dios mío Un gatito ¿Dónde estaba? No lo vi Gatito Por favor Gatito Gato Ay madre No puedo hacer nada Con el gato No Quiero acariciar Al gato Quiero acariciar Al gato Si no puedo acariciar Gatito Pues nada Me voy sin acariciar Al gato Edelgar Anda por aquí Me encanta El caráster humilde De Ashe Ashe esta aquí Can you pet the cat? No Exacto Voy a pasar de ti Quiero hablar con todo el mundo Primero Así que vas a enseñar Aquí Es una pena Que haya reclutarte Para el imperio Te voy a enseñar Ja 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 Espero que pueda conseguir Este juego Para finales de año Espero que también Hay muchos secundarios Ahí Si verdad Acá viene el meme Del padre Que tiene un disco De duelo Quien programó No poder acariciar Al gato Es un monstruo Un monstruo enorme No me he presentado Como ese habito ¿Verdad? Mi nombre es Edelgar von Hres ¿Cómo? Hresbel Esta también es alemana Soy la princesa Del imperio de Adrestia Y futura heredera Del trono Me pregunto Si te pedirán Que te encargues De las águilas negras Espero que hayas Pueda presentarte Ya a todo el mundo ¿Quieres conocer Más detalles Sobre cualquiera De las águilas negras? ¿A qué hora Se le olvida Su importante misión De ligar En el momento Que un animal Puede Oh Así que son Todos estos No hay gafa No No hay gafa Vale Esta me parece Muy mona Se trata De la única Hija Del conde De Varley Aunque sea Un tanto excéntrica Parece una buena Muchacha Creo que Se ha encerrado En su alcoba Y no pretende salir Pero no te preocupes La convenceré Para que asiste A las clases Ay que mona Voy a conocer A todos mis estudiantes A ver Tú Tú ¿Quién eres tú? Yo Pues hay gente Que me considera Una persona fría E incluso arrogante Pero no me queda Otra opción Estoy destinada A ser la emperatriz Adrestia ¿Qué más? Bueno diría Que tenemos Personalidades similares A... ¿Yo? ¿Por qué? Hola Apple Universe Qué cara Se dejo Versuelas Lolichis Honesta Hubert Hubert Cuando lo conozcas Te les deslumbrará Con su astucia Y su sensatez Sus alumnas Sí, soy profesora Ahora Vale, por ahora No me está gustando Ninguno Ferdinand Este nombre Me suena mucho Por algún motivo Me considera Su adversaria Y siempre trata De desafiarme Lo cual me resulta Tremendamente molesto Le gustas Pertenece a la casa Del duque de Aegir De la que proceden Los primeros ministros Del imperio Puede decirse Que su familia Está encantada De conocerse Entiendo Es un egocéntrico Vale Oh, Apple Universe Muchas gracias Por la suscripción ¿No salió aquí? ¿Cómo que no salió? Stringlove ¿Qué te pasa? Muchas gracias Kiara ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Creo que no he visto Ah, ¿qué salió? Ostras Pues para el Univer Muchas gracias Por la suscripción De verdad Y ya que tengo El Prime message Pues te lo gastamos Voy a subir esto Entonces Porque no lo escuché No escuché el sonidito Lo voy a poner de nuevo Ahora sí se escucha Pues eso Muchas gracias En panada de la vida Renzo Te pego Muchas thank yous Estás muy ocupada Creo que te gusta ese chico No No me gusta Es un eduño céntrico Pero En serio Eso no Porque de verdad Que no lo escuché Yo mañana elegiré A quién le doy mi Prime Chan chan Agua Yay Ahora tiene los iconos De verdad Muchas thank yous Ferdinand Creo que es Fernando en inglés Ah, sí A mí me suena mucho Ese nombre Ferdinand Y me recuerda A un caballo No sé por qué Sonó Pero estabas concentrada Vale Pues ahora que lo subí Hola Mini Haunter Posee una inteligencia Desbordante Es un chico Uy Por qué mono Posee una inteligencia Desbordante Pero solamente Se esfuerza Cuando le toca Hacer las tareas Que le interesan Además Es muy aficionado A las siestas Ni entiendo Si tuviera un mínimo De ética profesional Y sentido De la responsabilidad Creo que llegaría A ser una autoridad En el imperio Mi emoticona de agua Es mejor mirarlo Agua Es el segundo hijo Del corne Del conde De Berlies Por lo que no heredará El título de su padre Sospecho que por eso Se empeña tanto En demostrar su valía Le sobra energía Y no duda En lanzarse al peligro Si acabas ocupándote De él Te recomiendo Que no lo pierdas De vista Vale Este es ligable Este me cae bien Los que así Se esfuerzan mucho En demostrar su valía Me terminan cayendo bien Esta ya la vimos Dorotea Los alumnos de Dijamplebello No abundan En la casa De la guía negra Pero Dorotea Es una excepción Cantaba en una conocida Compañía operística Del imperio La verdad es que No estoy segura De que la ha traído En academias oficiales Oh, es una cantante Oye, ¿por qué son orugas? Por Hollow Knight Ah, no, se llama Petra Que las orugas De Hollow Knight Sí, eso Petra Petra es la nieta Del rey de Brigitte Un archipiélago Situado al oeste De Fota Brigitte es un estado Vasallo del imperio De ahí que Petra Ya ha venido a formarse En la academia Es muy inteligente Y trabajadora Vale Pues ya está Ya los vi todos Es una pena ¿Qué? ¿Qué es una pena? ¿Qué? ¿Que los haya visto todos? Vale, perdona No quería Quiero irme despacito Pero Voy a mover Muy despacito La stick Ah, lo conseguí Vale Y ahora Es que desde que lo muevo Un poquito más Empieza a correr como una loca Vale, a ver A ver si encuentro ¿Quién eres tú? Te lo diría Pero no puedo hablarte Porque no eres importante Solo puedo empujarte Vale Vamos a buscar Al siguiente Hola No se puede pasar por aquí Vale ¿Me he perdido mucho? Acabo de empezar Soy profesora de una academia Y estoy conociendo a mis estudiantes Oh, tengo que hablar con este ¡Qué mono! Hostia, como corre la tía, ¿verdad? Discriminación Yo quiero abrazar al que se escondía en un libro antes Esa era creo que la chica tímida de aquí Debes hacer la nueva incorporación Es un placer Mi trabajo es permanecer en la entrada de este espectacular monasteria Y disfrutar observando disfriatamente a la gente que viene y va Quiero decir Defender esta entrada con la vida si es necesario Y no bajar nunca la guardia Sin novedad en el puesto ¡Qué mono! ¡Qué mono! Y con este no puedo hablar Que parece un general O algo de rango más importante que el soldado Pero con el soldado sí Mirar, es más importante que el otro Por cierto, deberías mirar para el otro lado ¿Tengo que...? Vale Sí Sigo por aquí A ver que me encuentro ¡Uy! ¡Anda, qué bonito! Este es el aula de los ciervos dorados Leon y Rafael y Kloos andan por aquí ¡Qué guay! ¡Gatos! ¿Por qué hay gatos por todas partes pero no los puedo tocar? Esto es horrible En serio Si ponen tantos gatos que puedan Que al menos hay una animación de Krizar Gatit ¡Mira cuántos hay! ¡Ah! Tranquila Tranquila No pasa nada Estoy bien Una chica tímida Una chica no tímida ¡Ostras! Este gato está gordo ¡Qué mono! ¡Oh! Bueno, puedes disfrutar mirándolos ¡No es lo mismo! Mañana me voy de vacaciones Así que no podré ver más que ir hasta la vuelta ¡Oh! Que disfrutas de tus vacaciones Bueno Voy a hablar con Klaus Así que te han contratado para enseñar aquí, ¿no? Veo que has causado muy buena impresión En tal caso será mejor que me presente como seguido Soy Klaus Von Riegan ¿Todos son Von algo? Procedo de la casa que gobierna la Alianza de Leicester Aunque todo eso es un rollo Seguro que no te han asignado ninguna clase aún, ¿no? Pues creo que te gustaría la nuestra Tiene un ambiente más relajado que las otras dos No sé si has tenido la ocasión de conocer a los alumnos de la Casa del Ciervo Dorado ¿Te gustaría saber más sobre ellos? ¡Por supuesto! No está gordo, tiene mucho pelo Chocobón No, Dimitri no es Von ¡Oh! Dimitri es el único que no... Pero... Iba a decir que no es alemán Pero Dimitri es un nombre... Bueno, Dimitri es más un nombre ruso, ¿no? Sí, quiero saber Sobre todos Con que quieres saber más sobre mí, ¿eh? Pues a mí me pasa lo mismo contigo, curiosamente ¡Oh! Vale, está ligable Pero... ¿Qué sería la vida sin un poco de misterio? En fin, tenemos todo el año por delante para conocernos mejor ¿Por qué no me dices nada sobre ti? ¡Ah! Algo me ocultas, caballero Lorenz Es el heredero del conde de Gloucester Solo con mirarlo se ve la lengua que va de galán pretencioso y arrogante Dicho esto, en el fondo es un chaval formal y honrado Pero siempre está con la cantina en la de sus compromisos como aristócrata ¡Adriuay, hola! Estoy por aquí, pero seguro que estaré poco Sin ningún motivo en concreto, quiero a mala gente ¡Eh! Hombre de hierro, mala gente Un poco más y te metes la lengua hasta la campanilla ¡Ay! Quiero dejar de ligar con jovenzuelos imberbes Es que me gustan más y no tienen barba Además, yo también soy chiquitina aquí Me acabo de comer un sándwich de que soy jamón york y me voy a comer otro ¿Por qué digo esto? Porque no soy mejor en chiste o cosas que decir Que aproveche el sándwich Pertenece a una familia de comerciantes Aunque sus padres murieron en un accidente Parece que ha tenido una infancia dura ¡Oh, pobrecito! A pesar de todo, el muchacho es la alegría de la huerta Solo piensa en comer y entrenar No hay nada más Mira, me es un fondo que es rubio y grande ¡Jiji! Mira un yo-yo Ignatz ¡Que sea un chico! ¡Que sea un chico! ¡Que sea un chico! ¡Bien! Es el segundo hijo de un matrimonio de comerciantes Como el negocio lo va a heredar a su hermano Él se está formando para ser caballero Ahora bien, si te soy sincero Me parece que lo de ser caballero no le entusiasma mucho Diría que solo lo hace por complacer a sus padres Vale Ligable plus Entonces, ¿te vas a ligar al rubio? Es el único que veo que tenga gafas Aunque me cae bastante bien Cloud también Lysithia Lysithia es la hija del conde de Ordelia Ordelia Me suena mucho ese nombre Ordelia Y si no me equivoco, la luna más joven de este curso ¡Oh! ¡Es una cría! Pero ojo, si la ha tratado como si fuera una niña pequeña Se pica muchísimo ¡Perdón! Si te digo la verdad, a mí me encanta hacerla rabiar Es la monda ¡Jiji! ¡Olobo! ¡Olobo! ¡Jiji! Gafas Mejor que personalidad Bueno, también tiene una personalidad tímida que me gusta Marianne es la hija del mar Que es de Edmund Y poco más te puedo contar de ella No se relaciona con los demás estudiantes Así que no me extrañaría que muchos ni siquiera la hayan oído hablar Entiendo ¡Gilda! ¡Está buenísima! Gilda es la única hija del duque de Goneri Por lo que se ve, su padre y su hermano la tienen bastante consentida No conozco a ninguna persona mejor casana que ella Aunque supongo que no es del todo raro tratándose de una aristocrata No le gusta mucho la aristocracia a este señor Me recuerda a octavo de Bello donde me verso ¡Yay! Oye, Kiera, no sé qué estás decidiendo Pero ¿y si decidimos nosotros al PJ? ¡No! Yo quiero decidir a mi ligue Leone Estudia en la academia porque quiere ser mercenaria Si no me equivoco, dice que su padre es cazador Suelta las cosas con bastante franqueza Y es una ahorradora empedernida O sea, una racana Pero creo que es porque tiene una deuda con su aldea Pues ya está Tengo un tratado para enseñar aquí, ¿no? Sí Hola, gato gordo A ver, ¿puedo hablar con esta gente? No No puedo hablar con ellos No puedo hablar con este No puedo hablar con estas No puedo hablar con este ¡Ah, Dimitri! Hola Con estos tampoco Otro gato Yo quiero estudiar en una academia Sí, de verdad De verdad, o sea Me quedo a vivir aquí Aunque tenga la casa al lado ¡Ay, gato! Bueno, señor Dimitri ¿Por qué solo te quieres ligar a los de gafas? No lo entiendo Porque son buenísimos Por favor, discúlpame por lo del otro día Acudiste en nuestra ayuda Y ni siquiera me ha presentado como es debido Soy Dimitri Alexander Bly Blydeo Príncipe Heredro del Sacro Reino de Firebus Aunque aquí solo soy un accidente más He llegado a mis oídos ¿Qué vas a enseñar aquí? Es una gran noticia Me queda mucho por aprender Y espero que tus lecciones me ayuden por más Porque los alistócratas se dedican a huevear y cobrar nomás Amante, Rafael Hola, ZT Gato Doraemon Nunca he jugado en Fire Emblem ¿Crees que este sea una buena compra para mí? Yo tampoco he jugado nunca en Fire Emblem Así que no te podría decir bien Y como lo acabo de empezar Tampoco estoy muy segura Aunque me gusta esto de que te puedas ligar a la gente En cualquier caso, te doy la bienvenida al monasterio Veo que estás haciendo una ronda por las diferentes casas ¿Quieres saber algo más de alguno de los leones azules? Sí A ver, tú, Dimitri ¿Quieres saber algo más sobre mí? Disculpa, no es fácil improvisar para hablar de uno mismo Digamos que mi vida no ha sido un camino de rosas Espero que sea una influyente opinión sobre mí Pero soy cosa así lo entendería Y no me lo explica Vale Dedue Tiene cara de yo-yo Dedue proviene de la región de Duskur Y desde hace cuatro años trabaja fielmente a mi servicio Pese a su semblante taciturno Cuando hablas con él te das cuenta de que es un joven agradable Y de buen corazón Es un juego puro estratégico Así que es mucho pensar y hacer poco Es bueno ver que no se pierden las viejas costumbres Nari y yo-yo Félix Es el heredero de la casa Fraldarius Quizá parezca un tanto ácido en sus comentarios Pero tiene buen fondo Siempre le ha gustado medirse con rivales capaces ¿Por qué no compites con él alguna vez? Ashe ¡Oh! ¡Qué mono! Y tiene petita Creo que este es ligable también Es hijo adoptivo del Orlonato del castillo de Gaspar Pero tengo entendido que procede de una familia plebeya Pocas veces he conocido a nadie tan aplicado Sé que asistirá a las clases con gran entusiasmo Ligable Genial Silvain Este es el hijo de Flamer Se le parece un montón, ¿no? ¿O soy solo yo? Es el heredero de la casa Gautier Se desvive por sus amigos, aunque tiene un pero Y es que le pierden las faldas Todos los días hablo con él sobre este asunto Pero mis palabras parecen que eran un saco roto Vaya Bueno, sí Siguiente Antes era más la participación de dos personajes en el campo Antes era historia y batalla ¡Flamer! ¡Flamer! Mercedes Tengo entendido que proviene de una familia noble del imperio Pero que por los avatares del destino Dio con sus huesos en el reino Aunque parezca ser algo indiferente Lo cierto es que es tremendamente amable Y se preocupa por todo el mundo ¡Oh, qué mona! ¡Hola, Weimer! Annette Annette es sobrina del varón de Dominique Se le dan muy bien los estudios No en vano saco unas notas extraordinarias en la escuela de magia ¡Oh, es maga! Siempre ha estado de buen humor y es muy trabajadora Pero a veces muestra ciertos torpesos Anoche sin ir más lejos provocó una explosión en la cocina Me cae bien Me cae muy bien esta chica Ten cuidado con Dimitri Que te esconde una dinamita en el bolsillo ¿Por qué? Ingrid es hija del conde de Galatea Y amiga de la infancia de Félix Silvain Y un servidor ¡Oh! Se trata de una muchacha resuelta y aplicada Con unos valores morales muy seguidos Tiene más dotes de mando que muchos caballeros ¡Qué mona! Remailse con Vesto Waifu Después de Speedwagon Hola, acabo de llegar ¿Qué me perdí? Básicamente el tutorial Y que me he presentado a todas las casas Debes ir pensando Vale, esta es la misión Que ya la cumplí, ¿no? ¡Petición complejada! Obtienes espada de hierro Poción y dinero Supongo que ya puedo ir a hablar con Ria Espera, voy a seguir explorando Quiero ligar A ver Hola Vale Nivel 2 Ah, para subir de piso Vale ¿Dónde está alguno de los que... O sea, para ligar Ahora quiero abrazar con esos personajes Solo y uno de ellos Abrazar con cuerdas en el sótano ¿Qué? ¡Oh, perrito! Hola, perrito No se puede pasar por aquí ¡Que no! Es verdad Hay un mensaje De que no puedo pasar Oh, qué guay ¿Me puedo sentar en el banco? ¡No me puedo sentar en el banco! No puedo tener acciones con cosas Esto le resta muchos puntos al juego, ¿eh? Ahora es como mucho un 8 Vale, a ver No sé No sé, puedo ligar contigo Pero si tú ya me lo dijiste antes Este señor tiene amnésil Este es el aula de los ciervos dorados La casa del ciervo dorado Reúne a los estudiantes De la alianza de Leicester Nuestro delegado Es el heredero De la casa de Regan Shadow Fenix Muchas gracias por el follow Chicos, tienes el pelo Mucho más rojo De lejos Que de la imagen O sea Bueno Entre nuestro alumnado Hay más miembros De ilustres casas nobles Y hola Shadow Un menos 10 Tírate por un balcón Si la parte técnica Está claro que no es como Zelda Si tiene el perrito junto a él No se le puede decir que no Es verdad No es que ya toca unirse Mientras tenga una buena historia Y un buen sistema de combate Me vale La prota corriendo Run in the road Despiso Sound Ahora vengo Ok Es verdad Este señor es teñido Pero sí Según como le dé el sol Oh, aquí hay mucha gente Con la que puedo ligar Eh, hola No estoy hablando contigo Así que tú eres quien Salva a Cloud, ¿no? ¿Y si eso es verdad? Es un gran honor conocerte Ay, por favor Qué mono Soy Ignatz Victor Cocedo de una familia De mercaderes De la alianza Y yo soy Licisia Bonordelia Más te vale Que no olvides ese nombre No gané amistad con nadie Seguro que cuando se sacó la foto No se había teñido Sí El juego de ligar Creo que es una buena parte del juego No he jugado No he jugado a ningún Fire Emblem ¿Me puede dar un símil de otro juego? Eh, pues No sé Cruxito ¿Tú qué sabes más de esto? ¿Eres quien salvó a nuestros compañeros? Todo el mundo habla de ti Yo soy Hilda Valentine Y esta de aquí es Marianne ¿Vas a unirte a los Caballeros de Seyres? Entonces nos veremos por ahí No, me voy a unir a los otros Bueno, no, sí Espera, que estás Sí, sí Sí, sí, perdón Me había olvidado el nombre de mi casa ¿Has venido de visita? Si buscas la cantina, está por allí No, Rafael Es la isla del Capitán Gerald Soy Leonie Pinelli La primera y mejor aprendiz del Capitán Gerald Seguro que te ha hablado de mí Encantado Soy Rafael Christen ¿Cómo era tu nombre? Soy Kiara Adiós Ah, y tú estás solo Así que tú eres la famosa mercenaria Te tomarías un té conmigo Soy Lorenz Helmer Gloucester Recuerda este nombre Vale Me parece bien Vale, aquí están las tres casas Este es el aula de la Casa de la Azul Nuestro delegado es el Príncipe Dimitri Todos nosotros procedemos del Sacro Reino de Faerbus Estoy un bocata en la cantina Además en esto dirías alumno Sí Vamos a ver qué tal Oh, cuánta gente Hola, Flamer Caramba, este debe ser mi día de suerte Menudo bombón se me ha acercado Soy Silvaine José Gautier Ven a verme cuando quieras Suspendido Hola Debes ser la persona de la que habla todo el mundo Soy Ash Encantado Y mono Y este es The Dew Al servicio del Príncipe Dimitri He oído que salvaste a mi señor No sé cómo agradecértelo Si alguna vez necesitas mi brazo Házmelo saber Y haré lo posible por saldar mi deuda contigo Vale ¿Cómo hace para correr sin que se le caiga la chaqueta? Tiene como agujeros O sea, tiene una chaqueta, tiene agujeros y después tiene mangas O sea, por si quiere meter las manos ahí O las quiere meter fuera Curioso El Príncipe Dimitri nos ha contado lo que hiciste Como ciudadana de Farus, te doy las gracias También me enseñó que eres muy capaz Y no suele decir esas cosas a la ligera Espero retarte un día y hacerte a morder el polvo Félix, ¿por qué siempre tienes calor de luchar? Oh, me llamo Ingrid, por cierto Un placer conocerte ¿Quién eres? Creo que nunca te he visto ¿Trabajas en el monasterio? Oh, Mercy ¿Y si es de esos mercenarios de los que habla todo el mundo? Ahora que lo dices, creo recordar que Dimitri mencionó Mercy o no Mencionó algo así ¿También vas a ingresar a la Academia de Oficiales? Me llamo Mercedes Encantada Y esta es mi mejor amiga Me llamo Anette Es un placer conocerte Qué mona El hijo de Flamer también viene lo que viene Sí Salió su padre Y la última casa Esta es la aula de la Casa del Águila Negra Que reúne a los estudiantes de Isperio Adrestian Nuestra delegada es la princesa de Delgado Entre el alumnado y otros muchos nobles Aquí el bot de Maramos Weifu es genial Aquí sí Puse nuevo bot en mi Discord Nos vemos que ya tengo que salir Ok, Mar ¿Viste ya la Loli? ¿Cuál de ellas? Hay muchas Me llamo Hubert Soy el humilde sirviente de Lady Edgar Y he oído que socorriste a mi señora Tienes mi eterno agradecimiento Y esta es Petra Ha venido del archipiélago de Brigitte Para estudiar en el Imperio Ahí donde la ves Es la princesa de sus islas En Fodland diríamos que es la heredera del trono Hola Yo me llamo Petra Encantada de conocer a tú No, encantada de conocer a ti Qué mona A la una Loli menos ¿Howard? Sí ¿Es verdad que le has salvado la vida a Edelgar? Increíble Tengo un Lilian en cada casa Por cierto, me llamo Kaspar Es un placer conocerte Yo soy Leihard Nos vemos Por favor, Leihard ¿Cómo has podido ingresar en la academia Con esa don de gente? ¿Has venido a estudiar aquí también? Me pregunto si caeremos en la misma clase Hola Nunca te he visto por aquí ¿A qué has venido? Me llamo Dorotía Antes de inscribirme en esta academia Formé parte de una compañía Perística del Imperio ¿Deberías oírme a cantar? Debería Que ahora tengo un Lilian en cada casa ¿Interesante? ¿Ah, qué? No me gusta hablar con todos conocidos Ay, por Dios Qué mona Bernadetta No digas eso Nuestra delegada tiene una gran deuda con ella, ¿verdad? Soy Ferdinand von Aegli De Kittimo heredero de los Aegli La más heredera de la familia del Imperio Si vas a unirte a nuestra clase Espero que podamos conocernos mejor Supongo que ya puedo ir a hablar con Ria Venga, vale Qué ganas tienes de hablar con ella, ¿eh? Anda, eres tú Quiera, castaña y ojo verde ¿Qué te parece la academia de oficiales? Espero que hayas notado Que sus instancias rebosan De la vitalidad que emana del Hound Ha llegado el momento De que escogas una de las tres casas Que conste que personalmente No le encomendaría esta labor a alguien De quien ignoramos casi todo Pero así lo desea el arzobispa Yo también te quiero, Cedep El águila negra, el león azul y el ciervo dorado Espero que hayas tenido la ocasión De hablar con los integrantes De cada una de las clases Como acabas de llegar Hemos decidido destajar ¿Qué elijas primero? Manuela y yo nos encargaremos De las otras dos clases ¿Cuál debería elegir? Me tengo que ir Un plazo urgente Buenas mini-hounders Thank yous Vale, tengo a estas gentes de aquí Estas otras gentes de aquí Entonces la elección de casa Era después Y estas gentes de aquí Hombre, aquí tengo dos ligables Aquí tengo Un ligable y medio Y aquí tengo un ligable Así que voy a elegir la que tiene dos ligables De modo que optas por la casa del ciervo dorado Cuyo delegado es Klaus, ¿verdad? Sí Has elegido el Siguiendo el dictado de tu corazón Tan solo te pido que guíes a estas almas cándidas Con afecto y rectitud Son jóvenes prometedores Que forjan en el futuro de Spotlight Espero que seas consciente del gran honor Que supone dirigir sus pasos Tú también te pareces a la loli de mis sueños Hermano Oh, cuánto lo siento No era mi intención interrumpir Ahora estoy ocupado, Flynn ¿Es urgente? No, no importa Aunque, ¿quién es esta persona? Ligable, sí Ligable Es la nueva incorporación del claustro de la academia Oh, de la academia de oficial Es encantada de conocer a sus profesores Soy la hermana pequeña de Zedet Mi nombre es Fly Es un verdadero honor Bueno, centrémonos Esos dos están casados Porque se parecen mucho Debes de tener en cuenta lo siguiente Dentro de unos días Las tres clases celebrarán un simulacro de batalla Para evaluar el progreso de los alumnos Tus criterios son muy interesantes Aprovecharemos para valorar también tu capacidad Procura no decepcionar al arzobispo Vaya, ya te han alcanzado Ahora yo no me spoileo ¡Bien! Acabo de irte a decir las palabras ¿Te pareces a la loli de mi sueño? La que estaba en mi sueño ¿Cinemática? Un momento ¿Qué? ¿Que tú eres de la profe nueva? ¿Es eso verdad? Me había hecho una idea bastante diferente Uy, disculpa Eso ha sonado peor de lo que quería decir en realidad ¡Dios, que me lo como! Pensaba que te ibas a unir a los caballeros Déjame adivinar Has elegido esta clase para poder conocerme mejor ¿A que sí? Es todo un halago Oh mierda ¿Me ligo al de gafas o a este? Uy, ahora que eres la profe quizá debería pedir mis palabras Gracias por la elección, eh No importa No, bueno Como somos casi de la misma edad Supongo que podemos dejar de lado los formalismos Debo reconocer que tu nombramiento resulta cuanto menos sorprendente Dar clase de alumnos prácticamente de tu edad es muy extraño La verdad es que sí Y ya te leí yo como un cuaderno Sí Puede Lo que estaba en mi sueño He oído que eres una mercenaria muy capaz Pero no soy realmente cómodo con esta decisión ¿Eres Lucina? Creo que no, que es un personaje nuevo ¿De verdad eres tan fuerte como dicen? A ver esos bíceps Seguro que tengo más músculos que tú Lo dudo Por lo visto nuestra maestra la recomendó personalmente a Lois Uno de los caballeros He visto con mis propios ojos de lo que es capaz Es más La profe es hija del antiguo capitán de los caballeros de Seiros Como el de gafas sea mago Me decanto por él Fijo Me encantan los magos Ya Es imposible que a la hija del capitán no se le debían luchar De ninguna manera ¿El capitán? ¿De quién estás hablando? Pues el capitán Geralt El más famoso líder de los caballeros de Seiros Y un mercenario es igual No es tan famoso Adiós, Guillo Seco Gracias por darme suerte Porque tú lo digas El capitán Geralt no se merece otra cosa que nuestro respeto Ya que ha servido como mercenaria Y además con un padre como el suyo Espero grandes cosas de nuestra maestra Que alguien sea extraordinario No significa que sus hijos también lo sean Gracias, eh No es buena idea dar por sentado Que una persona tiene cualidades excepcionales Solo por su linaje ¿No te parece, Marianne? Sí, supongo En fin, ya lo averiguaremos en combate Voy a conocer las estrategias que te habrá enseñado el capitán Hola, King Patata Líder de los caballeros y mercenarios Posi Otro pollo que se va Adiós, AriY En combate no deberíamos organizar antes una fiesta de bienvenida o algo así Yo me encargo de la carne Vale Mira que eres fruto Yo propondría una agradable tertulia mientras degustamos té Puedo procuraros una mezcla de la calidad más exquisita Podemos tomar té Y comer carne ¿Té? No se puede conocer a nadie tomando té Además, una fiesta sin carne no es una fiesta A ver, gente ¡Té y carne! Esos gustos suyos son tan propios de la plebe Me provocan náuseas Silencio, por favor Perdón por el respetáculo, profe Como puedes ver, la casa del ciervo dorado es un poco revoltosa No puede decirse que estemos muy bien avenidos Chao, gente Que tengo los datos suficientes para pasar la semana Ok, AriY Feliz semana Primer combate, mueren todos y huye de la academia Aquí encontrarás nobles y plebellos Los hay que se aplican en los estudios y quienes vienen a calentar la silla Pero dicen que no habrá ido hasta el gusto, ¿no? Espero que tengas tantas ilusiones puestas en el curso Que nos espera como yo Mejor la carne para hacer hamburguesas Controles durante la fase de exploración Esto ya me lo habías enseñado ¿Por qué me lo enseñas de nuevo? Ah, porque es una pantalla de carga, vale Te vino el ojo, el moreno te está chambullando Sí Estoy entre él y el gafa No sé cuál elegir No puedo tenerlos a los dos Ojalá se pueda Creo que también puede ser que los personajes se casen entre ellos Ya puedes ir a nuevos lugares del monasterio De iglesia de Ceyros te ha abonado 1000 M para financiar las actividades de este mes Guay Menos mal porque al mes le quedan solo 4 días El gafa ya lo puso moste Es que es el único que tiene gafa Este es el medio gafa Ya que estás aquí me gustaría usar Esta máquina diseñada por mí Para averiguar si posees el poder de algún emblema No te dolerá, te lo prometo En esta escuela nadie viene a estudiar No Que no sabes nada de menos Pues permíteme que te lo cuente todo Absolutamente todo acerca de ellos Espero que no tuvieras planes para hoy No Los emblemas constituyen una materia fascinante Pero antes de nada debemos entender su significado Los emblemas son La encarnación del poder Se cree que la diosa se los otorgó a la humanidad hace mucho tiempo Se alojan en el cuerpo y se transmiten a los descendientes a través de la sangre Oh Ay, voy a beber agua Que me estoy muriendo un poco Agua bebida Los portadores de emblemas pueden ser diestros con la magia Tener una gran fuerza y demás Cada emblema alberga un poder cuya naturaleza supera la capacidad de comprensión de los mortales Por el momento ¿Y crees que yo tengo uno de esos? Ay, qué sueño En efecto, pero no lo sabremos con certeza a menos que me permitas examinarte Define examinarme Como dije, los emblemas se transmiten a través de la sangre Sin embargo, que el ancestro porta un emblema no siempre implica que su descendiente se herede Solo unos pocos descendientes de la estirpe de cada emblema heredan su poder Así que quizá uno de tus ancestros portaba un emblema y tú lo has generado Así es como funciona esto ¿Puedes comprobar si tengo uno? Sí, claro Ahora mismo lo averiguaré Me gusta ganar amistad con la gente ¿Tienes un horario constante o es random? Vale, si todo ya lo explico Sí, el único día prácticamente siempre fijo es sábado más o menos El resto cuando puede ya que trabajas Sí, por eso Kirby obtiene los poderes de sus enemigos al comérselo Vería en el emblema de los cinco elementos que se convirtieron en tierra Escucha, la música es el tema de la saga Sí Ganar amistad, así lo llaman ahora Y ahora coloca el brazo en este aparato, por favor No me pinches, ¿verdad? ¿Qué es esto? Jamás había visto un dibujo como este ¿Podría tratarse de un emblema desconocido hasta ahora? Así que todavía quedan emblemas de los que no tenía noticia ¡Es apasionante! Disculpa este ataque de jubilones desmedido Tengo muchas cosas que ponderar Ya puedo decirte He de estudiar este emblema Va a llevarme mucho tiempo Tu trabajo aquí ha terminado ¿Qué significa esta línea? ¿Podría representar la falta de simetría? ¿O quizá? ¿Qué diantres? Ah, ya entiendo Debe de guardar alguna relación con aquello Aunque me lleve a escala Creo que pasa de mí ahora Vale ¿En serio has estado todo el día con eso? Cada luna los profesores de la academia reciben una presión No, 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 no La base manual En el calendario se indican los eventos y misiones que tendrán lugar durante esa luna Con la ayuda de esta información podrás planificar a qué dedicas tus esfuerzos cada mes El monasterio organiza diversos eventos y actividades Cada semana dispondrás de un día libre en el que podrás elegir una actividad de la lista Al principio lo único disponible será explorar ¿Por qué tengo cuatro de cinco y no puedo ir para atrás? ¿Selecciona el calendario con los botones de dirección para consultar las actividades programadas en las fechas que elijas? ¿Debes acordar al Monster Rancher esto? ¡Monster Rancher! ¡Oh, qué recuerdo! ¿Tu emblema es una referencia de que este juego al Breath of the Wild de Fire Emblem? Leí explotar en vez de explorar ¿Qué hago hoy? Explotar Explotación A ver Eventos Primer día libre ¿El 30 es el cumpleaños? ¡Oh, hay cumpleaños! ¡Sí, Alfred! Muchas gracias por el follow ¡Qué guay! Cumpleaños de Hubert ¿Les podré dar regalos? ¡Oh! ¡Me estoy emocionando mucho! Vale Exploración Quiero explorar ¡Venga! ¡Oh! ¿Te acuerdas? Sacabas el monstruo y tenías acciones por 10 ¿Te lo marcaba en el calendario? ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Oh! Me acuerdo que ponías nombres aleatorios Y te salió un monstruo u otro Así que esta es mi habitación Me ha parecido oír la voz de una niña Pero quizá haya sido mi imaginación Yo no la he oído Así que ha sido la tuya completamente No puedo cambiarme de ropa Quiero cambiarme ¡Qué cama más cutre! ¡Oh! Ahí tengo Los cascos un poco tirantes Voy a soltar un poco más el cable Vale Cable soltado ¡Ah! Y se me cae el mando Vale Estoy Volví Vale Habla con el delegado de tu clase No me da la gana Hola Estos son los dormitorios de los estudiantes Para ayudarte a supervisarlos También dormirás aquí Tu habitación está justo ahí En uno de los extremos Sí, acabo de salir de ella La mayoría de los plebeyes Residen en el nivel inferior El superior está reservado Principalmente para la nobleza Normalmente intentamos No discriminar por esta acción social Ya, claro Pero la nobleza Tiene mucho apego A ciertas predicciones Hablando de lo cual Se espera de ti Que evites comportamientos indecorosos Debes dar ejemplo En los estudiantes Y bueno No podía ser todo genial En Hogwarts, ¿no? Pues no sé Voy a ligarme a alguien No me gusta mucho El contenido del curso Esperaba que se centrará más En la estrategia Quizá debería hablar Con el profesor Para cambiar una clase diferente Dar ejemplo Si se portan mal ¿Hay tabla? Sí A ver Quiero encontrar al gafa He oído que pronto Se celebrará un simulacro De batalla Profesora Quiero que sepas Que no tengo intención De perder Quien avisa a nuestro aidor Por la diosa Me he dejado llevar Por el espíritu competitivo No volveré a hablar En ese tono Mal te vale Mal te Mira mi cara Mira mi cara Uy Terminé la conversación Vale No, no, no No, no No, no No Vale Ya paro La profe quiere ligarse A los alumnos Puede Eso no va contra las reglas Puede Uy, qué bonito Eh, allá hay pegazos Yo quiero uno Todavía no existían Esas reglas sociales Puede Pero si hablo con el delegado De mi clase Se me termina ya El La clase A lo mejor El evento El día A ver Tengo un mapa Grande No quiero un mini mapa Solo Ah, mira mapa Vale Tengo esto Hay nivel 2 Y nivel 3 Esto está cerrado ahora Vale Vale, pues vamos a hablar Con gente Supongo que estarás deseando Enfrentarte a las aguilas negras En el campo de batalla Disfruta mientras lo puedas Pronto desearás haber elegido La casa adecuada Si insistes en distraerme No me quedará más remedio Que desembarazarme de ti ¿Cómo que desembarazarte De mí? ¿Qué clase de palabra es esa? Es broma, claro Ya Ahora Alguien va a recibir un mensaje Una lechosa Se supone Pero es la profetiera Y es una dictadora Exacto Acuérdense que antes A los 12 años se casaban Eran otros tiempos Y a los 40 moría de disenterio Qué borde, ¿verdad? Cuidado que ahora te vas a abortar Hola Tú eres uno de los ligables Aunque no eres tan ligable como otros Yelitza parece muy fuerte Creí que sería el nuevo tutor De nuestra clase Después de que ese profesor Salir oyendo durante las maniobras Me imaginé que Yelitza Sería su sustituto natural Me sorprendió Que nombraran a ti en su lugar Creo que no podría vencer a Yelitza En un combate Pero a ti probablemente sí Ni hablar Oh, gané mi estado Que guay ¿Eso crees? Si entreno bastante Seguro que lograré vencerte algún día ¿Por qué en el juego Los exos funcionan al revés? Los hombres se embarazan Y las mujeres pican carbón Ah, vale Oh Hola Ostras, que voz más grave Tiene este señor No estoy aquí Para hacer amigos Así que desaparece De mi vista Largo Soy una chica Y soy bajita Así que no me llamen largo Gracias Ese es malo fijo Golpea lo que hará Es el guardia Es una mezcla entre Octavo y Baru Hola Hola maestra Has visitado ya la biblioteca Tiene un montón de información útil Desearía tener que dormir Para poder pasar todo el tiempo allí ¿Te gusta leer? Se podría decir que sí Aunque más bien lo que pasa Es que quiero aprender Todo lo que pueda Ligando con todo el mundo Ligando Ligando con todo el mundo Ligando por ahí Estos no son ligables Parece que por primera vez En muchos años Un miembro de la casa Ruedesbel La familia que ocupa El trono isperial Ha ingresado en la calle Se dice que es la mismísima Santa Sairos Intervino Intervino en la fundación Del imperio de Drescia Por eso en tantas Riesfriar Tiene el emblema de Sairos Y no me bajan a ganar En ligar Lo siento Eso lo veremos Pero es malo fijo ¿Por qué las alumnas Te están enseñando Desde la biblioteca? No lo sé Recientemente Se han producido Divisiones Entre el imperio Y la iglesia Esperemos que esto Sea una oportunidad Para que ambos Recuperen La estrecha relación Que tuvieron en el pasado Nah Annette Hola Hola maestra Me gustaría hacerte Una preguntita Si tienes un momento Por casualidad No habrás visto un hombre Con el cabello Del mismo color que el mío El seño fruncido Respecto a sonrío ¿Verdad? ¿Buscas a alguien? Pues sí Es una larga historia Si ves algo así Avísame de acuerdo ¿Cámara? La cámara se volvió loca Por un momento Perdón por preguntar de nuevo Pero tiene un horario Constante en los directos Los sábados Los sábados A Más o menos Las ocho Hora española Y luego Entre semana Si puedo Si no puedo Pues no Oh no Aunque dije que era humana En realidad soy un fantasma Hola ¿Os gusta la nueva puerta? Soy una puerta A ver Perfecto Soy una puerta Puedo abrirme Puedo cerrarme Vale Estaba pensando Oh ¿Qué me dice? Saludos profesora Si no me dan el puesto Por cierto Por cierto Nunca te has arrepentido Tras tomar una decisión Y has deseado poder cambiarla Es una lástima Que aquí no enseñan A volver atrás en el tiempo ¿No? Este chico sabe algo Aunque supongo Que no merecería la pena Tanto lío Por una mala decisión Te tengo vigilado ¿Eh? Bien Abrazo Ya está delirando De nuevo Ahí se le crece El juego Y no lo puede jugar más Hola Odio que no me dejen pasar por sitio Soy la profesora Leñe Soy un alto cargo De esta escuela Merezco ir por todas partes ¿Qué? ¿Y esto qué es? ¿Qué cosa más rara? Pabellón Amiibo ¿Qué? ¿Cómo que pabellón Amiibo? En el pabellón Amiibo Puedes escanear Amiibo Para hacer que aparezcan Objetos de recompensa Por el monasterio En todas las partidas Que tengas guardadas Obtendrás como recompensa Objetos de mayor calidad Si escanearás Amiibos De Fire Emblem Cada Amiibo de Fire Emblem Podría depararte también Recompensas exclusivas Vale Tengo a Pichu aquí Así que A ver qué es A ver qué es Vale, ahora sí Abrete de piernas Puerta aquí Ahora nunca Claro Nadie ha vuelto En el tiempo Guiño, guiño En mi instituto No ha ido eso En el mío tampoco Oh Semillas tubérculas Lava de No lo leí Té alpino Almiriense Oh, eso seguro Que le gusta Aquel chico Antídoto Brebaje Vale Estos serán Los que le puedo Regalar a la gente Llave de puerta Oh, tengo una llave Ja Es cosa mía O quien ha dicho Recompensa Puede que lo haya dicho Lo puedo escanear Más veces Ah Esto es lo que dice Cuando Vale Cuando yo los escaneé Acabas de estornudar Niño Salud Uy Anda La cantina Qué guay Yo espero Me perdonas Me perdonas Qué hice En monasterio Yo he aprendido Muchas cosas De gentes maravillosas Espero poder Aprender de tú también Siempre esfuerzo al máximo Pero Qué hiciste Para pedirme perdón Te pido perdón De la única forma Que sé Hola Salve maestra Bueno Os llamo así Aunque me temo Que no estoy aquí ¿Dónde puedo encontrarte Si te quiero visitar? Sabes que a mi hermano No le placería O ir a preguntar Tres cosas Perdón El monasterio Ha sido harto generoso Cogiéndonos a mi hermano Y a mí Él es la única familia Que tengo Cantina en un instituto Para menos Nice Es que creo que es una academia De esta con residencia Vale Quiere un sabroso ejemplar De pescado Haren que dalvinea Soy yo de Caledonia Y larva de insecto Ah no Esa es la recompensa ¿Y qué quiere? Ah Un pescado cualquiera Vale Qué guay Que se puede pescar ¿Qué me dice? Oh Pescar ¿Dónde? Ahí Hola Félix Estoy ocupado ¿Qué quieres? ¿Te apetece entrenar conmigo? Ahora mismo no puedo Pero quizá más adelante Estoy ansioso por derrotarte Liga Anda cantada del mundo Qué hambre No puedo esperar A que llegue la hora de comer ¿Por qué no puedo abrir La cantina Todo el tiempo? Si quiero fortalecerme No puedo dejar de comer Eh ¿Por qué no te subes La mitad conmigo? Tengo que comer Voy a comer Jefa de cocina La actividad de invitar A comer Todavía no estoy disponible Ah Voy a invitar a comer a gente Perdón Me emociono Ah No puedo entrar dentro Vale Voy a poner el minimapa Más grande A ver No Esto no es Ahí está Que necesito saber Dónde están las cosas Que yo me pierdo mucho Al menos al principio A ver ¿Y esto? Qué flor más bonita He volvido ¿Qué ha sucedido en mi ausencia? Pues Que he estado ligando por ahí Uy He volto a entrar en la cantina Sin querer Oh Cosas Te de vallas de albinea Acero Tamahagani Vale Ve a la biblioteca Me está dando un mareo Tengo que ir a la biblioteca También Que me dijeron de ir Estoy registrando la escuela Y revisando polluelos Aún no he tenido batallas No Yo quiero invitar a comer A mi waifu 3D Pero dice que somos Mejores amigos Bueno Bueno Igual Con el tiempo Gente Hola ¿Te sabes ya los nombres de todo el mundo? Sí Ignaz Te he llamado por tu nombre todo el tiempo Por si lo has olvidado Soy Ignaz Estoy deseando aprender de ti Qué mono La nuestra es la casa del ciervo dorado ¿Sabes de dónde viene el nombre maestra? De un ciervo dorado Por eso no te dejaste la invitación a comer No hay mala excusa Hoy vengo random Y a alguien más le interesa Un ¿Un qué? Manua Ricolino Si es así Lees Fenomenes Holic Los ciervos dorados Son criaturas sagradas Que según la tradición Han protegido Leicester Desde tiempos inmemoriales En este caso Tienen nombres Con un significado especial Si te interesan esos temas Puedes preguntar por ahí Me salía antes en rojo esto ¿Eso es porque no había hablado con él? Y ahora que sí Me sale en blanco Eso es interesante Dorotea anda por aquí Oh ¿Quién es Dorotea? Sí Cierto que soy la única plebilla De la casa de la aguilá negra Ya lo sabía Antes incluso de empezar el curso Esto resulta simplemente agotadora Pobrecita Vale Ignacio Vale a ver Por aquí No por aquí ya vine ¿Qué me falta? ¿Aquí? No aquí no me dejan pasar Pobre la morocha Es la única pobre Pero de su casa En mi casa hay muchos pobres A mí me pasó lo mismo En el colegio Adóptala Vale estoy en el nivel 2 Aquí se supone que hay gente Más importante No me digas Hey you Ay que pequeñito es el piso de arriba Hola Ria Ten en cuenta que incluso Cuando evalúas a tus alumnos Ellos también te evalúan a ti Espero que hagas todo lo posible Por tejer vínculos duraderos con ellos También tengo ganas de ver Cómo te desenvuelves en el simulacro Yo también Me falta matarlos No No Aquí no se mata nadie Son mis queridos alumnos Hola Ah Hola papá La iglesia ha cambiado mucho Durante mi ausencia Zetis Haneman Manuela Gritza Muchos de los caballeros Bueno Podrían morirse al combate Supongo No Ninguno de ellos Estaba aquí hace 20 años ¿Conoces ya a Leonie? Parece que abandonó su aldea Por seguir mi ejemplo Siento cargarte con esa responsabilidad Pero puedes cuidar de ella por mí Es el único aprendiz que he tenido Leonie Vale Me acordaré Se me va a olvidar Pero Intentaré acordarme Aunque se me va a olvidar El Capitán Geraldo Apenas ha cambiado En los últimos 20 años Yo he envejecido como 3 meses más No es verdad Es al revés Hola de las B ¿Qué por qué te estoy contando esto? Pues porque Tomás Acaba de comentar lo mismo Después de todo El líder de un legendario grupo de caballeros Ha regresado Es normal que se hable de él Un simulacro de batalla ¿Tan pronto? Caramba Acabaste de llegar Y ya te meten en faena ¿Verdad? Pero no te preocupes Si resultas herida Ya puedo curarte No te quedará ni una cicatriz Qué mola ¡Eh! Me ha subido a una amistad Pero si no le he dicho nada Esta chica me ama Tengo Manuela Cuando empiezan a quemar cosas Último que viene Fue el cuarto directo de Zelda He oído que las casas Van a ser un simulacro de batalla Eso está muy bien Pero comprende que yo tengo Cosas más importantes que hacer Mis investigaciones No van tan bien como quisiera Tu emblema es todo un desafío Frustrante Aunque también llena de interés Quizá podría tomar Una muestra de tu piel No No sé Con pedía cuerda Valdrá, ¿no? ¿Y algo de sangre? Tan solo necesito Un par de gotas Para la máquina Ya te aviso Cuando me van a hablar Vale A mejorar la relación Solo con hablar con ella Porque eres muy guapa Kiara ¿Y por qué con las demás no? A ver Me falta por hablar Con estos doce aquí ¿Tú quién eres? He oído que no ignoras Casi todo Como de la iglesia de Seiros Esta biblioteca Contiene numerosos documentos Sobre las enseñanzas de Seiros Y la historia de la iglesia No dudas en consultarlos ¿Qué? Ah, perdón Te estaba ignorando Como ignoro casi todo De la escuela Perdón Tomás es el bibliotecario Del monasterio Desde hace décadas ¿Por qué tienes cara De que vas a matarme? Si se presentó Diciéndote que estás soltera Pues yo creo que sí Porque los demás Saben de tu piromanía No sé de qué me hablas De hecho estuve en una época Fuera de Garek Mag Pero sí reincorporo A su puesto hace un año No hay nadie que conozca También los archivos Del monasterio como él Entonces puedo mirar Esto ¿Y qué hay aquí? Uff Vale, esto creo que me lo leeré En algún momento Cuando sea aburrida ¡Mi madre cuántos hay! ¡Ostras! Y hay piso de arriba Y todo ¡Oh, agua! ¡Agua! Y son largos Sí Vale Piso de arriba Explorado Perfecto Me pica El labio Ya está Vale, a ver Nivel 1 Adoro cuando quiera Faye de esa guagua Vale Pues Por aquí tengo Hablamiento de gente Hola Hay dos tipos de emblemas Los mayores manifiestan Su poder con mayor intensidad Mientras que los menores Son al menos Se cree que cuanto más Estrequece la relación Con los santos o héroes Más alta es la probabilidad De poseer un emblema mayor Claro que también Se dan casos De emblemas mayores Para que se manifiestan En individuos Cuyos padres No tienen emblema El mecanismo Esa todas las misiones Sus causas Todavía es un misterio Como parte de nuestro compromiso Con la tío Salve Caballero Realiza misiones En todo Jotland Ayudar a la educación De los hijos de la nobleza También parte de nuestra misión sagrada Yo adoro cuando quieras Así que en general Dios Como a todos Abracitos Vale Pues a ver Oh Allí está el sitio de pesca Vamos a aprender a pescar Vamos a hablar primero Con estos de aquí Que no sé muy bien Cómo llego Cómo atravieso esto Por aquí a lo mejor Vale Bien Uy ¿Qué ha pasado? Digo Eh Y ahora Vejita y malvada Jeje 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 Ya está Pero yo Ya había visto esto ¿Por qué me lo reenseña? Vale Hablemos Vale Hola Soy la primera Y mejor aprendiz Del Capitán Gerald Ah vale Eres tú Puedo derrotar a cualquiera Incluso a ti Si fuese necesario Aunque solo fuese Por un breve periodo de tiempo He aprendido Lo mejor de todos Era mi papa Vale Yo tan solo volví a mi habitación Adiós Vaya Quiero subir amistad con esa chica Solo porque es difícil ¿Por qué has dicho ¿Cómo vuelve a mi habitación? Vale Invernadero y estanque Qué bonito Qué bonito Me gusta mucho este sitio Me caigo Solo interesan las gafas O los retos Puede A ver Gatos Aunque no puedo acariciar Y estoy muy triste La luna arbórea Esa es la mejor época del año Para hallar Si ya estás Me encantaría olvidarme De todas mis tareas ¿Eres una ardilla voladora? Eso no es buena idea Ya Estoy ocupado ¿Podemos hablar un momento? De verdad que no puedo Pero te has subido la amistad Tengo muchas cosas que hacer ¿Por qué no vas a ver Las flores de la invernadera? Son muy bonitas ¡Ay qué mono que está con las flores! ¿Has venido a ver las plantas? Este invernadero Este chico me recuerda Un montón a Sora De Kingdom Hearts Por su forma de hablar Por su forma de moverse Por su... No sé Esta invernadera Es verdaderamente increíble Hay muchas variedades de flores Que nunca he visto en mi país Y hierbas Que ni siquiera sabía que existían Pareces muy versado En este asunto Mi padre adoptivo es el experto Me enseña todo lo que sea sobre hierbas ¿Sabes que muchas de ellas También tienen propiedades medicinales? Deberías pasar tiempo En el invernadero Si te apeteces Quizás algo te interese Oh, horticultura Todavía no está disponible ¡Jo! ¿Cuándo toca combate? Quiero que mora gente Cuando hable con todo el mundo Que ya me falta poco No te preocupes Y también tengo que pescar A ver Ahí ¿Me puedo tirar agua? No puedo hacer nada ¡Jo! Amada diosa Te imploro Por favor Protégenos Vale Te protegeré ¿Cómo pesco? Ah Hola ¿Quieres pescar? Sí, sí, sí Para pescar Elija un cebo Y espera que aparezca La silueta del pez Que quieres capturar Cuando pique Pulse el botón A Para tirar de la caña Si esperas demasiado El pez escapará con el cebo Cuando el pez pique El anzuelo Y tiras de la caña Aparecerá en pantalla Un círculo Cuyo tamaño Se reduce rápidamente Pulse el botón A Justo cuando se superponga En el anillo morado Para reducir la barra de vida Del pez Cuando se agote Lo habrás pescado Ten en cuenta Que si lo haces mal El cebo El cebo El cebo Se irá deteriorando En caso de que se rompa El pez escapará La resistencia del sedal Se incrementa con tu nivel de docente Oh, vaya Cada excelente que obtenga Servirá para incrementar El contador de combo Cuanto más alto sea este Más se reducirá La barra de resistencia del pez Si consigues un pleno De excelentes Aumentarán las probabilidades De que pesques Alguna pieza especialmente valiosa Oh Somos inmortales Sí Hola Markupa Voy a pescar Ahora Ha picado Bien Sé pescar Un caracius Pequeño pescado común En todo hold Que se suele relacionar Con Santa Catarran Ay, me subí el nivel de docente Qué guay La actividad pesca No está disponible ahora ¿Por qué? Claro Pesqué demasiado fácil Ay, perritos Perritos Somos inmortales Ha petado la muerte Ah, era por eso Vale, aquí La princesa imperial El príncipe heredero del reino Y el futuro líder De la alianza Como delegados Este año va a ser excepcional Eso está claro Para dar clase aquí Hay que darse con Ofos Y le pasar algo mal A cualquiera de ellos Cuando menos La iglesia de Seiros Vería seriamente dañada Su reputación Tras un milenio de existencia O sea Matar a todos Los importantes ¿No? Y ya está Tengo una misión aquí Aquí también La vas a quemar a todos Si se puede, sí Ay, gatetes Hay gatos por todas partes Por favor Qué mono Me muero Son monísimos Es que me da Me da Me da un gato chungo A ver Tengo una misión aquí Gracias Gracias Tengo una misión aquí Ah, esa misión no la vi Bueno, otro día será No te dejes acariciarlos Pero has probado atacarlos No quiero atacar gatos Gatos Estas por todas partes Es el paraíso Matar gente entendida No he dicho eso Se supone que tengo Una misión aquí Pero Ni idea Vale, hablemos con gente Hola Antes de ingresar En la Academia Oficiales Fui a una escuela de magia En la capital del reino Ahí es donde conocí a Annie Así es como le llamo a Annette Creo que lo dejo También fue la escuela de magia Pero Annie se portó Muy bien conmigo A pesar de que yo tenía más edad Es mi mejor amiga En todo el mundo Oh, qué mono La casa del león azul Toma su nombre Del título honorario Del primer rey de Fargo Luke, el rey de los leones Llevaba siempre Lujosos ropajes azules Sus heroicas cruces Aparecen en innumerables Leyendas Y ahora quedo con los cababres No he dicho que matara gente En la biblioteca Hay varios relatos históricos Sobre él y los leones azules Si tienes tiempo Deberías leerlos Cuenta con muchas cosas interesantes Mmm, vale Ferdinand Te contaré el origen Del nombre de nuestra casa El águila es una alusión Al águila bicefala Que figura en el escudo De armas del imperio de Drescia Y el negro es el color Tradicional de la armadura Enfriada Ahí vienen los de águila negra Ah Pues eso Voy a hablar ya con el delegado Ah ¿Dónde está? Oh, está allí Vale, vale, vale Cometelos así Elimiles pruebas Soy de México Y tengo solo una patata de peces Creo me lo pensaré ¿El qué? Oh, alguien tiene una misión para mí Dime Avísame cuando tengas hambre Te prepararé una buena comida Para agradecer tus servicios a mi señor Vale Hay cierto plato que me gustaría preparar Pero necesito un ingrediente especial Oh, entiendo Tendría que haber aceptado todo esto antes Perdón Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ya iré otro día al invernadero Supongo que no se me acaban las misiones ¿No? ¿Estás enterado, profe? Parece que las casas van a celebrar un simulacro de batalla Sí, lo sé A ver, que me quede claro ¿Entonces has escogido Hufflepuff? Sí La casa del Ciervo Dorado no es precisamente un grupo de élite Pero no estaría de más ponernos a hacer ejercicio para mantenernos en forma Y después de todo competir es divertido solo si se gana Así que debería prepararme también Me gusta la filosofía de este señor Antes de venir al monasterio me informé a conciencia sobre cómo es vivir aquí ¿Quieres que te cuente lo que sea, profe? Oh Vale Tanto a los alumnos como a los profesores se nos permite hacer uso de las instalaciones del monasterio Entre otras cosas, podrás quedar con los alumnos para comer en la cantina o medir tus fuerzas con alguien en la plaza de arte Tómate tu tiempo para inspeccionar el barajón y visitar las diferentes instalaciones Aprovecha también para charlar con la gente que vive aquí Vale Hay tablones de anuncios de distintos lugares del monasterio ¿Te habías fijado? En ellos puedes ver peticiones que hace la gente y consultar información sobre el mercado ¿El mercado? Al padecer, si te dedicas a cumplir las peticiones de los tablones, obtendrás acceso a otros servicios del monasterio La información se actualiza cada cierto tiempo, por lo que deberías consultar los tablones al menos una vez al mes Vale ¡20 puntos para Kia, familia! Espero que no sea con quien está ligando ¿Qué? ¡Adián! ¡Te tengo que tener ferma! No seré yo quien te diga cómo y cuándo usar las instalaciones, pero no olvides que el tiempo es solo Tendrás que planificarte muy bien si quieres aprovechar cada minuto Algunas de las actividades del monasterio consumen puntos de actividad Si los agotas todos, no te será posible llevar a cabo más actividades, pero podrás seguir explorando todo el rato que te apetezca Si quieres dejar de explorar, pulsa el botón L para concluir la jornada y pasar a la semana siguiente Se espera que los docentes y demás miembros de la academia no solo mantengan sus conocimientos y dotes de mando, sino que los amplíen Dicho de otro modo, tantos estudiantes como profesores deben esforzarse por progresar en múltiples ámbitos Puedes mejorar tu nivel de docente si participas en ciertas actividades, te relacionas con los alumnos y lees libros en el monasterio A medida que suba tu nivel, dispondrás de más puntos de actividad ¿Mola? ¿No habrá ser el suicidio? Oye, las maniobras esas que vamos a hacer, ¿te importa si me las salto por esta vez? Soy una persona delicada, por lo que no podría ser mucha en la batalla, ¿me limitará a animar? No, 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 no ¿Por qué los alumnos están enseñando al profesor cómo hacer su trabajo? ¡Exacto! ¿Por qué? ¿Eh? Esto es una explicación, o sea, merece una explicación Estándosea, Hilda, Mercedes, Lady Ria, sabe muy guapa y admito que me han agrado la vista alguna que otra vez con Manuela, la profesora ¿Sabes, profe? Creo que me va a gustar mucho la academia oficiales, eso está lleno de belleza, ¿no es? Vale Oh, tengo que invitar a alguien a comer, vale, 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 vale Vamos a invitar a... Y... 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 Al chico con gafas Porque el profesor se lo permite, hasta que no les den un guantazo van a seguir así Hasta que no les den bien morir van a seguir así Y te dejo un momento en lo que voy a cenar Ok, te invito a ti a comer, folgores Hay que dar ejemplo, pilla el más rebelde y dale una paliza Venga, plato del día Mmm, eso es que les gusta mucho y entonces aumenta más la amistad Ah... Ay, con esto baja ¿Por qué baja? ¿Por qué baja si le gusta? No entiendo esto No puedo nada Sino el plato del día No decirles a muchos jóvenes estudiantes Mientras no estoy Mmm... ¿Y el chico con gafas no está? ¿Por qué? ¿Por qué? Jo Pues... No está ninguno No está ninguno de los que me quiero ligar Ninguno Pero ninguno, eh Ah... Vale Pues no sé A lo mejor no es que le suba Sino que te muestra quién le cae bien Y a quién no Pero es que como una flechita hacia arriba Pues no sé Voy a invitar a comer a... Esta chica de aquí Ah, que son dos personajes Vale, pues estas dos Espera, solo tienes chicas Es verdad ¿Por qué solo tengo chicas? Yo quiero invitar a comer a chicos Y la capitana no está, además Jo Invita a Manuela Que la he capturado antes Comer algo delicioso Te vas a olvidar los problemas Me gusta este plato Era el favorito de mi padre Oh, el grado de apoyo entre los personajes sube Y los dos personajes... Ah, esto es la motivación Entiendo Vale Eso era la motivación La carita esa feliz Manuela se quedó sin cena Tienes más puntos de actividad Para explorar ¡Bien! Has subido la asignación Que percibes por las actividades Que me pagan Por norma general Lo aconsejable es dejar de explorar Cuando se agoten los puntos de actividad Para hacerlo Pulsa el botón L Mientras explores O cuando abres el menú Ya veo que no te cortas un pelo Me impresiona ver lo rápido Que has aprendido de mí Bien hecho profe La próxima vez me toca Ah, claro Solo podía invitar a chicas Porque me lo pedía él, ¿no? Que era un... Un womanizer Un mujeriego Ahora se han enamorado de ti Uy, Pikachu Que te caes Aquí estás bien, pequeño Ay ¿Puedo invitar a más gente? Oh, me faltan puntos de actividad Pero si acabo de ganar uno ¿Cómo que me faltan? Pues supongo que ya Dejo de explorar A ver, L L L ¿Por qué te saltas tres días? Es el cumpleaños de Ferdinand ¿Quieres gastar 200 M en flores Para celebrarlo? Venga Ferdinand te agradece el detalle Eh, vale Misión La batalla de las tres casas Oh, wow, 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 wow ¿Va a iniciar? ¿Quieres continuar? Sí Pelea 200 millones Pero son del futuro Y dos recubiertas en diamante No sé lo que es, M Nubes blancas Capítulo 1 Las tres casas Con que un simulacro de combate A ver qué se me ocurre Lo que está claro es que tú no liderarás Tan solo intenta no pifiarla Y todo debería ir bien ¿Entendido, profe? Déjamela a mí Macacete Bien, yo también haré lo que pueda para ayudar Es mi deber Por ejemplo, si alguien le echará algo a su comida Que les provoca ese dolor de barriga No Claro, claro Lo entiendo Oficialmente no puedes aprobar ese tipo de estrategias ¿No? Pero si en un caso hipotético Los estudiantes de las otras casas Se vienen obligados a ir corriendo Enfermedilla Todos lo verían como un brote de gripe estomacal Sin importancia Caramba Qué conversación más interesante ¿Os importan si nos dimos? Claude No puedo creer que seas capaz de caer tan bajo para ganar ¿Que no tienes desgrupulos? ¿Preparo el F? Espero que no Que mi hijo jugando no muera ¡Los míos! Si eso fuera realmente mi plan No hablaría de ello en público Me temo que tendréis que esperar a la batalla Para saber que me traigo que me voy Da igual Sea lo que sea No impedirá que sufras una derrota humillante ¿Cierto? Aún así Tengo curiosidad por saber Qué tipo de trepas te ocurren Ya nos ha ido, profe No podemos decepcionarlo ¿La profe tiene una formación como profesora O está de enchufe? Está de enchufe Será un combate limpio Venga Claro que sí Un combate limpio Como siempre Buen plan, profe Fingir para que bajen la guardia Qué bien Parece que no has tardado En hacer buenas vidas con los alumnos Me complace ver que has decidido Conocer mejor al alumnado Pero me temo que ahora debemos celebrar La reunión del claustro sobre estar aquí Sí, me disculpa Es hora de retomar mi entrenamiento Claude, el legal Nos vemos en el campo de batalla Hasta entonces Ahora donde sea De ver lo que se besa ¿La noche se tía? Me cae bien ese chico ¿Y qué enseña? Más allá de ofrecer aire con la mano Ni idea Por ahora ni idea En el modo novato Las unidades que ven sus puntos de vida Reducidos a cero Abandonarán batalla Pero regresan cuando concluyan En el modo clásico Morirán O simplemente no podrás volver a usarlas Si los puntos de vida Quieras ser reducen Hasta llegar a cero La partida acabarán No me dejaste terminar de leer Los personajes que dominan la magia Podrán usarla para atacar O para sanar En función de lo que permita Su clase de unidad Las magias ofensivas Se deben equipar Por lo que sustituyen a las armas En cambio Para emplear magias curativas Y de apoyo No es necesario equiparlas Vale Toda magia tiene un número máximo De usos que se repone Al finalizar la batalla El tipo de magia Al que puede acceder a una unidad Depende de las competencias Que desarrolle Tanto la magia oscura Como la animista Se adquieren mediante El estudio de la razón Mientras que la magia blanca Requiere profundizar en la fe Vale Preparativos de batalla Selecciona unidades Para elegir los personajes Que llevarás a la batalla Pulsar botón A Para incluir una en tus filas O excluirla del grupo Las unidades marcadas en verde No pueden descartarse Selecciona gestión Para administrar el inventario De tus unidades Equiparlas con habilidades Y técnicas Asignarles batallones O cambiar su clase de personaje Selecciona mapa Para examinar el escenario de batalla Y ubicar a tus unidades Antes del turno inicial Cuando hayas completado Los preparativos Selecciona a luchar No creo que aquí se mueran Porque si tengo que enfrentarme A los de la otra clase Sería un poco Que los mato A los otros Vale, a ver Es arquero Bueno, no está mal Los dos que me gustan Son arqueros Vale, a ver Tú Bueno Tú dentro Tú Ostras Esto que también me gusta También es arquera Pues nada Todo es arquero Gestión A ver Que tenemos Habilidades Vale Mando uno ¿Esto qué es? No me dice lo que es Ah, le tengo que poner una habilidad Ah, no Estos son Vale Vale, voy bien Cambiar de clase Oh, oh, oh No hay clases disponibles A este lo que iba a ser mago Que le pega Le pega mucho No, no se mueren Te lo dicen cuando empiece la batalla Ah No, pero no estoy en No estoy en modo que no se mueran Pero yo digo que Aquí no Supongo Por esto de que son Derrota a todos los enemigos Claude o tu unidad Kiara Caen Condiciones de derrota Vale Aunque es aquí donde tendrá lugar el simulacro Bueno, propio, ya sabes Tú mandas A ver, ¿qué tal? Te digo que no se mueren en esta Ah, vale Supongo que no hace falta decirlo Ganará la casa que consiga Va a tirar a las otras dos Yo haré las veces de tutor Durante el simulacro Si queréis alzar con la victoria Prestad atención Esta es una batalla de práctica Por lo que no perderás Las unidades que caigan derrotadas Vale Bien A ver Yo Stay focused Tú te vienes conmigo Tú Sí, tú Dijo quién, yo Ah, esta es una maga Mola Vale, pues tú Te pones aquí Y tú Aquí Venga Allí vamos Volaría que se murieran En combates contra las casas Y sea una historia oscura Kiera y su Legienda Arqueros Mueren porque se les acercaron Demasiado Combatir en primera línea Detendré con elegancia El avance del enemigo ¿Acaso te ha permitido Lady Edelgard? El fin tendré que cubrir Te supongo Gracias, Hubert Ay, empezamos bien Ash ¿Puedes avanzar a la primera línea? Quiero traer al enemigo de ese modo No, no Quiero matarlo a él Entendido, Alteza Yo me encargo No Atacaremos en cuando estéis listos Desde un Mercedes Procurad mantener ocupados A nuestros oponentes ¿Y por qué tengo yo Que guiar a mi equipo? Y no los profesores De los otros equipos Guiar a los otros equipos Ay, Dios Haremos lo que podamos Que no los matas Que es un entrenamiento de clase Ya, pero me da Pienso de pegarle Ay ¿Qué será? Pero, pero, pero Yo soy la que está en el arbusto Eh, oh Me han salido carazoncitos Con el chico de la gaza Vendame ¿Por qué sale? ¿Va a atacar junto con la maga? A ver Pues no Atacó él solo Supongo que me explicarán Más cosas más adelante ¿Por qué no me estoy entrando? De esas flechitas de ahí ¡A la carga! Como matas a un alumno Te despiden Reprobado por Golpear a la profesora ¡Exacto! La maga Qué mal cosa Les gusta apuntar a las piernas A los arqueros Es verdad Ay, puedo atacar desde aquí Directamente Qué guay Ah, no No puedo desde ahí Vale A ver Oh, desde aquí ya me pueden pegar Así que A por él Ponte aquí Y No Aquí Y hasta acá Hemos acabado con Ferdinand ¡Muajaja! Soy el heredero De la casa Egil ¿Cómo he podido fracasar? En entrenarme con más ahínco Bien hecho, pequeñaja Oh, corazones a los tres Qué guay Vale Y ahora vamos a retroceder un poco Aunque ellos son arqueros y magos Igual es más prudente atacarle A ver Venga, abajo Yo solo fui a la cabeza Con todos los enemigos ¿Cómo me han derrotado? Y tú Aquí Venga Acaba con él ¡No! ¡Oh! Eso te pasa por no acudir a las clases No esperaba menos de ti, maestra Tendremos que luchar con todas nuestras fuerzas ¡Ay! Uh, ese sí que pega Vale, hay que ir a por él ¿Qué hace? ¡Oye! No le pegues a mi maga ¡Atácale! La verdad es que hace O sea Tengo un montón de guerreros Que atacan de cerca ¿Por qué lo atacaste de lejos A una que ataca de lejos? ¿Qué te ataca? Bueno, ¿qué es? Te vengas ¡Oh! ¡Hasta puede curar! A ver, primero Voy a venir aquí Y le voy a pegar a este por las patas Porque soy así de guay ¡Ja! ¡Perdona! ¡Cuánta fuerza! La próxima vez tendré que hacerlo mejor Le he pegado un ligable Ojo que te matan a la gente Sí, sí Voy con Queen Vale, tú vente conmigo No llegas Bueno, pues ponte aquí Y a ver si puedes curar, porfa Trata de curar ¡Uh! Tiene que ponerse tan adelante ¡Uh! Eso es muy peligroso La voy a mover aquí ¿Puedo curar desde el león? No La voy a poner aquí Y... Claude Venga Lo malo es que no quiero atacar a alguien De ataque a distancia con un arquero Me quita mucho No, no, no Creo que me voy a quedar aquí Bueno, espérate ¿Qué tengo esta? Se me había olvidado Se me había olvidado ¿Qué? ¿Cómo me puede atacar? Ah O sea, es un mago Es de distancia, ¿no? Estoy muy confusa A ver ¡Uf! Sí Ahora aquí del presente Bueno, en teoría aquí no podían morir, ¿no? Ya, pero no No Pues mira Le voy a atacar con este Y luego con la delante ¿Y eso? ¡Uh! ¡Un crítico! ¡Bien hecho, Claude! Ahora te quiero más La nueva profesora parece muy capaz Habrá que retirarse por hoy Se va a hacer que sus alumnos Hagan crítico ¡Vamos! ¡Sí! Solo los arqueros pueden Únicamente de lejos Ah ¿Y lo que me queda? ¡Buen trabajo, Claude! Es el mejor Vale Y ahora, pues Vamos a acercarnos aquí ¿Qué pasa? ¿Que soy la única que avanza o qué? Aprovecharemos la espesura del bosque Para emboscar al enemigo Cuento con vosotros ¡Te he oído! Si esperan en la espesura Para poner una emboscada Convendrá tomar un desvío Geralt Se supone que no debe ser Parcial ¿No? Vale, pues Paso de estos Entonces me voy por los otros Si me van a emboscar Pues no voy a ello ¡Hala! Vale ¿Tú, porfí, cura? Me gusta tener unas healers Pero es tu padre Te enchufó como profesora Pero es mal que sea parcial Es verdad Aprovechan la espesura del bosque Eso es un error contra Kiara Y verdad Voy a quemar el bosque Pretende luchar contra dos casas a la vez Esto no facilitará la tarea Esta es nuestra oportunidad ¡A la carga! Podríais haberlo hecho todos a la vez Hubiera quedado más épico Si los del imperio Tienen nombres germánicos Eso quiere decir Que son el cuarto raid No es parcial Solo apunta tu opción Vale, tengo que tener cuidado Aquí A ver ¿Cuánto le quito a este? Uy, qué poquito le quito Madre mía Vale A ver Cambio de plan Voy a ir para atrás Un poquito Para que ellos vengan Así que voy a venir Aquí Tú te vienes conmigo Tú te quedas ahí Tú te vienes para atrás Y te curas Ay, no se puede curar a sí misma Bueno, pues te quedas aquí Uy Vale No conocen los peligros Ocultarse en el bosque Contra Kiara No saben pasar coordinados Y así nunca serán Power Rangers Venga Estrategia de retirada Ah Vale Se están acercando Eso es el bueno Venga, venga Le voy a esconder en la espesura Y le voy a atacar a la arquera ¡Muajajaja! ¡Uh! Menuda leche Le voy a meter ¡Pobrecita! Y hacha contra hacha Vale Le quito muy poca vida a este señor ¿Eh? ¿Tú eres eficaz contra él? ¡Uh! No, pero atacá desde aquí Mujer Nosferatu No está nada mal Venga Nosferatu ¡Valo! Me voy y vuelvo por problemas de internet Ok Atácale con el arco Vamos Está bien Profesora disfruta pegándose a un estudiante Eso no quedará bien Presupuesto de trabajo ¿Por qué le salió un corazón a esta? Uf Esto no No me gusta A ver Tú Ay Dios Para atacar Tiene que ponerse ahí No No Bueno, ¿cuánto le quita? Por casualidad ¡Ah! No Te quedas donde estás Chavalín Ah, vale ¿Qué tal va? Si le ataco a esta ¡Oh! Me la cargo Perfecto ¡Bien! Ay Dios Hasta que hemos llegado F Vale Y ahora tú Ataca desde lejos A este señor Y no te podrás hacer nada Pedazo tanque Uf Se están acercando No, Marianne He perdido el healer Lo siento No he podido ayudar Mi healer Eh, no le pegues a Indan Mala gente No Si Ha muerto Me voy a vengar Uy Vale Me voy a vengar Mejor A ver Tú Entra en los ojos No puede ¡Ah! No puedes despejar el camino Chaval A ver Le dejaría con 12 puntos de vida ¿Yo cuánto le quitaba? ¡Casi! F No he muerto para siempre ¿No? No, aquí no Vale A ver ¿Qué hago? Primero voy a mandar a este para atrás El ataque a este de aquí Bien Eso es bueno Tú Si vienes aquí Te lo cargas Sí ¿Y a este otro cuánto le quitas? 11 No esperamos Bueno Yo la traigo aquí Así se aleja un poco Aunque se quede al lado del otro Pero se aleja un poco De los de arriba Fine Te más cuidado Lo próximo te pasará Como a mí Si te morirá uno por combate Espero que no se me pase Lo siento mi señor Pero no puedo seguir Eh, ¿por qué le he subido Amistad con el arquero? ¿Qué me estáis ocultando De aquí? Ostras Lo que le quita A ver, principito El delgarte hace tibina Que sí Venga, desembucha Que te sentirás mejor Claude, por favor No es momento de cotilleo Si no bajes tanto la guardia ¿Due una muerte con cuchillo? Con que mis comentarios No lo afectan Lástima Tengo que perfeccionar Mis estrategias Otro crítico Hubiera venido bien Vale Y ahora Vamos Eres temible Pero yo jamás me arrugo Ni me contengo ante nadie Te arruga No te vuelves viejo Oh, ha salido mi emblema De la espada Subid a nivel La verdad es que Mola eso Que se pueden morir Le da emoción Como en ver que es daño Sí, pero como se me mueran Todos mis ligables A ver qué hago No he entrenado Cuanto debía Lo siento, chicos Dejo el resto En vuestras manos Bien Y me he quedado En una posición perfecta Vale Espérate Ahí arriba queda uno Oh Queda Haneman Vale, a ver El pobre este Tiene un pisco vida nomás Oh, que le pega Pero por qué Si tiene un hacha Un hacha Sí, un hacha No Vale Esto está peligroso Está peliagudo Chicos, a los arbustos ¡Deprisa! Uy, esta no se puede meter En ningún arbusto Bueno, se pone aquí Hacha arrojadiza Oh no, es el hacha Leviatán Recuerda que puedes usar Las técnicas que son Ataques más poderosos Oh, se me había olvidado Es verdad ¿Y cómo las usaba? Un momento Tengo pociones, ¿verdad? Poción Lo que pasa es que ¿Se la puedo dar a otro? Solo el que tengo al lado Vaya, por Dios Otra vez Cruxito llega Para salvar el día Vaya, vaya Con la princesita Procuraré no lastimarte Eres tú Quien debe tener cuidado Voy a pensarte igual Pero con esa actitud No hace más Que complicarte las cosas Mientras planteas La derrota, ¿verdad? Pues el chasco Va a ser todavía más gordo Esa era tu intención Desde el principio, ¿verdad? ¡Ostras! Sí que es una Hacha arrojadiza Venga, ya Esquiva, 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 esquiva Ah, que no le ataca otra vez Bien, bien, bien Se esquiva ¡Pero esquiva! ¿Por qué no esquiva? Ah, claro Que los arbustos Son muy pequeños ¿Qué clase de arbusto Era ese? ¿Los habéis visto? A ver ¡Ostras! ¿Qué me la cargo? ¿Qué me la cargo? Con que la victoria Pasa por derrotarte a ti Casi sea ¡Toma! ¡Bien! ¡Qué suerte! Tengo tanto poder Eso parece Verme forzada a retirarme A partir de ahora Entrenaré con más mañingos Si cabe ¡A por allá! Uy, que me ataca Y me ataca Pero esta no te acaba de lejos También Ah, que es una maga Vale Vale, pues voy a Atacarle con Este Digo, con esta ¡Pum, hachazo! ¡Hachazo en la pierna! ¡Ay! Te llega a dar Y en el siguiente ataque Te destrozan Y pierdas automáticamente No, está Catado y controlado Bien Vaya, vaya La nueva profesora Parece muy capaz Vale ¿Qué técnicas tiene Esta señora Todas estas? A ver Oportunista ¿Qué hace? Oh, ataca desde aquí ¡Qué guay! Venga, va ¡Pum! Y está como ataca Puñetazo ¡No, Manuela! ¡Ah, viene por mí! ¡Ah, no! ¡Ah, no soy yo! ¡Qué poquito daña a Manuela! ¡Impactrueno! ¡Qué poquito daña! ¡Ostras! Bien luchado Casi acabo de paciente En mi propia enfermería Claro, es una healer ¿No puedes llevar más objetos? Pues la poción Para el carro Venga Así que cerró todo No, no la, eh Tendré que estudiar Bien tus movimientos Venga, vamos ¿Cuántas veces me he suicidado ya? Está con la moral baja ¿Por qué no la invitaste a comer? La pobre Tengo miedo De acercarme a ese señor No se mueve Y tiene un ataque muy limitado A ver Tú ¿Puedes curarte? Sí Tiene pociones Perfecto Cúrate un poquitito Tú estás bien Tú ponte aquí Y tú Cúrate también Venga Perfecto ¿Quién ha metado tu padre sin querer? ¡No! Es como un bojo o algo así, ¿no? Se supone que está en el mismo rango Pero más o menos A ver cuánto le quito ¡Uf! Él sí que me quita bastante Voy a sacar primero los prescindibles ¿Mí? Sí, tú Dijo bien, ¿yo? Yo soy imprescindible Digo prescindible A ver Igual Que se cure primero Que no hay prisa Si está aquí Total Tómate una poción Y yo me pongo por aquí Derrota sin levantar los pies del suelo Eso Sacrificado Que no te caigan bien ¡No! No hago eso Vale, a ver Atacar Ah, técnicas ¿Qué técnicas tienes? También tiene oportunista ¡Ostras! ¿Entonces puede atacar desde aquí? ¿No? A ver Ah, no Ah, porque está hasta delante ¡Muévete! Venga, que tú puedes ¡Uy! Menudo Subida de nivel Tu diosa requiere sacrificio humano Ay, creo que he estado vagando demasiado ¿Tú también? ¿Tú también lo crees? Oportunista Ah, por él Venga, tú puedes Ignatz Eh, tenía la flecha en el Lanzó una flecha Pero tenía una flecha Después de lanzar la flecha Eso fue muy raro Voy a acabar con él yo Por qué modo ¡Ja! ¡Ja! ¡Te gané! Esto es como el póker Siempre vas a repetir Diosa Se nota que goza Esa experiencia Ay, gracias Me ha llamado diosa En el campo de batalla No tengo nada que hacer Ante ti Eso es eso ¡Yay! Eso, eso Demóstrale a tu padre Que eres capaz Pero este no es mi padre Es que recarga tan rápido Que parece que siempre Tengo una flecha en el arco Sello intermedio Pues voy a mandar una poción Se acabó el simulacro La victoria es Para la casa del ciervo dorado Bien hecho, compañeros Aunque solo fuera un simulacro Esta victoria sabe de maravilla Perdimos a la healer La doctora y un investigador Pobres los dos Y por cierto A Lolita Todos otra vez A Lolita As Gracias al gran papel de Kiara La motivación de tus aliados Ha aumentado ¡Bien! Y la victoria es mía Porque yo siempre gano ¡Adrián, que tener feo! Que tener feo de nuevo El sujeto reconoce tu belleza Nombrándose como diosa Bien hecho, bro Feo, una victoria brillante Todos han luchado bien Veo que le quitas hierro A tu labor Y desvías los halagos Hacia tus alumnos Estás hecha una profesora modelita ¿Me miras con unos ojos sensuales? A decir verdad Tenía un puñado de haces guardados En la manga Por si las cosas se ponían feas Pero al final No he hecho falta Recurrir a ellos Nuestros rivales Pueden considerarse afortunados Hola maestra Tu habilidad ha brillado hoy En todo su esplendor He de reconocer que tu estrategia Ha sido magistral Tiemblo tan solo de pensar Que habría pasado Si Cloud no hubiese comandado En la batalla Yo también te he impresionado He pasado conseguir tus órdenes Para ganar Eso sería No esperaba menos de la hija Del antiguo capitán Y los caballeros Gracias maestra Hoy he aprendido muchísimo Nunca dudé de la valida De nuestra profe El resultado estaba cantado ¿Verdad, Marian? ¿Qué? ¿Es a mí? Ah, sí, claro Muy bien hecho, maestra No te guardo rencor Por matarme ni nada ¿Vale? El capitán Gerald Te ha enseñado bien Me habría sorprendido Mucho cuando subiera la altura ¿No te parece que darle el marito Al capitán Gerald Es un poco injusto, Leon? Lo cierto es que hemos ganado Gracias a la maestra La técnica y saber Hacer de un mercenario Solo se atieren En el campo de batalla Todo es fruto de la experiencia ¿No, profe? Yo sepí Te las vi Pero ahora toca celebrar Nuestra victoria Aún no has tenido ocasión De disfrutar De mis aclamadas habilidades Habilidades culinarias ¡Bien, fiesta! A Marian se le ve un poco mal La pobre invitada a comer Ya la invita a comer Espero que puedas Hacernos el honor No en vano He afanado un excelente Queso añejo De la cantina Para la ocasión ¿Eso significa Que lo has robado? Has hecho un trabajo Excelente con los alumnos Veo que Gerald Te ha enseñado bien Espero que hayas podido Aprovechar la ocasión Para entrechar el plazo Sí Me alegro Nada me complacería Más que ver Como tejes una relación Aún más firme con ellos Después de todo Eso ha sido Solo un simulacro El verdadero combate Es la batalla De los leones Y las águilas Que se celebran La luna del dragón ¿Qué? O sea que se pelean ¿Se matan de verdad? ¿O cómo? Se espera que adiestres a tus alumnos Para honrar el buen nombre De la academia En este acontecimiento De larga tradición Pero no se matan ¿No? Al final con la niña De tu interior ¿Qué ha pasado? No lo sé Se durmió hoy No lo he vuelto a ver En cuanto a hoy Te he hecho llamar Para ponerte al tanto De tu misión Para el próximo mes Debes preparar a tus alumnos Para deshacerse De unos bandidos ¿Bandidos? Quienes están vinculados A los barcelos de Gardelmar Tienen la obligación moral De ayudar al prójimo Sin importar su juna Eso también incluye A los estudiantes Todos los meses Antes de que nascale una nueva Cada casa debe cumplir Ciertos objetivos Deberás lograr Que tus estudiantes Superen la misión Que se les ha asignado Y informar a los archivos Para el trabajo ¿Entendido? Cuidare en breve El resto de los detalles Para tu primera misión Si lo hicieras Ahora me temo Que lo olvidarías Y odio respetirme ¿Puede ser? ¿Cómo me conoce este señor? Creo que los encuentros De eso no se mueren Espero que no Son las 12 La niña se ha ido a dormir Tiene sentido Percibo algo especial En tu corazón Tengo muchas esperanzas Cuenta gente Así que bandidos Eh, te llamaban ¿Recuerdas cuando los conocimos? No querrás volver a sufrir Una derrota tan un niño ¿Se te ha comido la lengua El gato? No me digas que te sorprendí ¿Virme? Has de saber que siempre Estoy contigo No deberías enseñarte Mi voz A dormir que es tarde Niña Cierto ¿Qué es esto? Solo me dijeron Que había que darles Matar y de tantos Cipiolos Como fuera posible Nadie dijo nada De que son bandidos Caballeros de Seiros No seguiría El rastro Tu inutilidad Tu inutilidad Quedado de manifiesto Has permitido Que algo tan banal Te distraiga Esperaba que cumplieses Tu cometido A pesar del imprevisto Así que La hija del antiguo Capitán de los caballeros Estaba en escena Capitán de los caballeros Ha entrado en escena Interesante Esto no es lo que acordamos Poner a dar clase A una mercenaria ¿En qué estarían pensando? ¿Ahora un señor del mal? Qué malo ¿Me escuchas o qué? ¿Cómo zancamos este asunto? Con tu muerte ¿Cómo? Subestimar a los caballeros Ha sido un error De principiante Que pagarás muy caro El tormento eterno Se espera todos Ahora debo procurar Nuevos reemplazos Espera Vuelve aquí Maldición Es como Finn Se tragó un ordenador De pequeño Y yo no puedo hablar así Sí Ese señor parece Muy buena persona ¿A que sí? Seguro que ese es el guardia Os dije que era malo Sí Nubes blancas Luna del arpa Un paraje conocido ¿En serio? ¿De qué me suena Este narrador? Vale Creo que lo vamos a dejar Por aquí Ya guardé Así que supongo Que ya esto está A ver ¿Hay una cinemática ahora? ¿Esto qué es? Eso del ataque coordinador No me funcionó Estaban al lado Pero no atacaban ¿Cómo se ataca coordinadamente? Ya puedes ir A los lugares del monasterio Vale Pues sí Uy Aquí me cargo el mando Creo que lo vamos a dejar por aquí Que ya es tarde Y todavía tengo que cenar Por ahora me está gustando Me gusta mucho eso De ligar con todo el mundo Y los combates Están interesantes Aunque tiene pinta De que se me va a morir Más de uno Tiene mucha pinta De que se me va a morir Más de uno Y me voy a poner muy triste Y voy a tener que recargar Le he hecho agua Agua Pues bueno chicos A ver Vamos a ver A quién le hacemos Una raid ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? A quién le gusta ligar Con todo el mundo Vaya, vaya Agua Solo con los chicos De anime guapo A ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale Pues vamos a hacerle Una raid a Poti Venga Que está haciendo Un especial Está toda la semana Con ocho horas de directo Y eso se merece Una raidcita Aunque sea A ver Que se está esforzando Un montón Tenéis que ir A Cuando hagamos la raid Decir Poti guapo Pues bueno chicos Muchísimas gracias Por haber estado por aquí Espero que os haya gustado No sé si querréis Más directos Del Fire Emblem Ya me iréis diciendo A lo mejor es muy Tedioso Cuando estoy ligando Con la gente No sé la verdad No sé si os gustará o no Pero Eso Yo me lo pasé bien Estuvo Diver Y poder hacer de todo Bien Otra vez voy con Poti Vale pues chicos Pasadlo muy bien Portaos bien con Poti Y Buenas noches Nos vemos en el directo De mañana Bye Bye